Es la que nos propone don Víctor Tobar, a través de las redes sociales. Hillary Clinton promete la reforma migratoria en caso de ser electa presidenta. Eso sí, eso sí. También si los demócratas ganan la mayoría en el Senado, recuperan la mayoría en el Senado. O sea, dice... Reputación y bien ganada. Bueno, sí, la de los demócratas que no cumplen. Ahí le va, dice Hillary Clinton. Si yo soy electa presidenta y los demócratas recuperan la mayoría en el Senado, voy a cumplir la reforma migratoria. La pregunta que yo tengo es... Si Hillary Clinton dice que como condicionante para cumplir lo de la reforma migratoria es que los demócratas tengan la mayoría en el Senado, ¿por qué no cumplió entonces Barack Obama con la reforma migratoria cuando fue electo presidente, cuando tenía la mayoría demócrata en el Senado, cuando tenía la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes? ¡Carambas! Alguien nos está viendo la cara de pensativos. ¿Usted qué piensa? Participa a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a ver cómo están las condiciones del tráfico, cómo están las cosas en calles y autopistas, en los caminos de Dios. Saludo a mi hermano Ricardo Serrano, como todas las mañanas. Adelante, Ricardo. Buenos días, Vicente. Comenzamos esta mañana con un accidente, bueno, mejor dicho, un automóvil varado ahí sobre el 9094 en el Kennedy, en dirección hacia el Ojer, muy pendientes, un taxi en el carril de la izquierda, un taxi varado, así que tome las precauciones necesarias. Esto a la altura de la avenida Damon, en dirección, como les repito, del centro hacia el Ojer, para que tome sus precauciones. En tiempos, en calles y autopistas del área de Chicago, sobre el 9094 en el Kennedy, del Ojer hacia el centro, 46 minutos del centro hacia el Ojer, 43. Para usted que viene por el Eisenhower 290, de la Trondale hacia el centro, una hora el recorrido esta mañana, del centro hacia la Trondale, una hora y seis minutos. Para usted que viene por el Stevenson 55, del I355 hacia el Den Ryan, una hora el recorrido esta mañana, del centro hacia el I355, 35 minutos, así las condiciones de las carreteras al minuto, Vicente. Muy bien, Ricardo, gracias. Vaya fin de semana violento del Día del Padre en el área de Chicago. Esto sí es una verdadera tristeza. 11 muertos, 43 heridos. El saldo que dejaron los tiroteos en Chicago, le decía, solo en este fin de semana del Día del Padre. Vaya si... Vaya si el fin de semana del padre estuvo de la madre. Y mientras en Oaxaca arde, le decía por allá en la comunidad de Noxixitlán, el gobernador Gavino Cue se fue de fiesta. Seis muertos en esta represión del gobierno federal contra quienes no quieren la reforma educativa. Y el gobernador andaba de fiesta. Y un grupo de funcionarios de Guerrero también andaban en Oaxaca en la boda de un servidor público de Guerrero. Y llegaron al estado en aeronaves oficiales. ¿Será que ir a una boda también amerita agarrar la aeronave que el pueblo paga? Ahí se los dejo. ¡Que alguien me explique! Señalan a el mochomito sobrino del Chapo Guzmán como el autor del ataque contra la casa de su madre. Caray, entre familiares te veas. Esto sí, está para... denunciarlo. Continúan las pifias desde la iglesia bautista. ¿Se acuerda que había dicho de un... le había informado de un obis... No, no, ¿qué eros obispo? De un pastor bautista que había señalado que el gobierno debería de ponerlos a todos los homosexuales y matarlos. Bueno, pues, Grupo Antigay Bautista protesta en el funeral de las víctimas de la matanza de Orlando. Y para que vea que de la iglesia católica también se resbalan, niños de padres homosexuales sufrirán bullying, dice el arzobispo de San Luis Potosí. En lugar de decir, hermanos, hermanas, hay que luchar contra ese acoso. No, advierte. En fin. Ese desgraciado debe tener su santo particular. Con tristeza les confirmo la muerte del actor y cantante Jano Fuentes. Nosotros le informamos el viernes del ataque que sufrió Jano el jueves por la noche, cuando celebraba su cumpleaños a las afueras, precisamente, de Trasbambalinas, esta academia de canto y de actuación que dirigía en el sur de Chicago, en el área de la Archer y la Ketsy. Desafortunadamente, pierde la batalla durante este fin de semana. Jano Fuentes se nos adelanta. Jano, y bueno, ahora nos queda exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias, exigir que se han arrestado a los culpables, porque hasta el momento las autoridades dicen no tener sospechosos tras las rejas. ¿Cómo va a estar el clima el día de hoy, Ricardo? ¿Cómo pintan las cosas? Vicente, te comento de que en el sur de Chicago está parcialmente soleado, 77 grados Fahrenheit, la temperatura al momento, Vicente. Fíjate que el día de hoy va a estar un poco húmedo, así que muy pendientes. Máxima temperatura, 88 grados Fahrenheit. Sin embargo, para esta tarde se espera algo de lluvia en nuestra área y esto podría incluso hacer este clima húmedo un poco más, pues, difícil para las personas que sufren, por ejemplo, de problemas de asma. El factor sol, hoy nos podría poner la temperatura 93 grados Fahrenheit, mínima temperatura de 66 grados Fahrenheit para esta noche, con cielos parcialmente despejados y para el día de mañana una máxima temperatura de 82 grados Fahrenheit, parcialmente soleado, pero el día promete estar muy, muy, muy bien en cuestión de clima. Muy bien, Ricardo. ¿Sabían ustedes, esto no se los informé aquí en Sin Censura, pero creo que es importante, ¿sabían ustedes que hay intentos de secuestro en nuestros barrios? No en México, no al otro lado del mundo, en nuestros barrios. A una mujer la intentaron secuestrar en la villita y afortunadamente los vecinos impidieron el secuestro. Tenemos detalles. En la villita intentaron secuestrar a esta mujer. De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy, preparados. Hemos llegado filocitos, ¿eh? Traemos bastante información para compartir con ustedes. Por lo pronto vamos a la primera pausa comercial de este espacio de radio. Llámenle a familiares y amigos. Aquí le informamos de lo que en otros lados no se atreven. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo del centro. 6 con 10 para ustedes madrugando en el Pacífico. 9 con 10 para ustedes en el este del país. ¿Y usted dónde nos escucha? Del norte de Milwaukee. De la zona norte de Chicago. En Champaign, Illinois. En Edison, Illinois. Pase la voz. Cada día llegamos hasta donde usted se encuentra. Sin censura. Con Vicente Serrano. Amigos, 7, 7, 3, 8, 4, 7. Llámanos al 7, 7, 3, 8, 4, 7, 9, 1000 o visita segurosamigo.com. Amigos, 7, 7, 7, 3, 8, 4, 7. ¿Qué tal amigos? Saludos de Carlos Rojas de Morelos. Mi experiencia como locutor en la radio me ha dado la oportunidad de conocer a nuestra comunidad y entender la necesidad de confiar en un taller mecánico de prestigio y honestidad. Por eso hoy tengo la oportunidad de recomendarles a Tecnicentro Automotriz, que en el barrio de la Villita es caridad, es honestidad, respeto y excelencia. Tecnicentro Automotriz cuenta con un equipo de técnicos profesionales bajo la dirección y supervisión de don Vicente Torres y familia. Hola, soy Vicente Torres, invitándoles para que nos visite aquí en Tecnicentro Automotriz, 3017 al oeste de la calle 26, a una cuadra del Arco de la Villita. O si prefiere, llámenos 773-579-0118, sirviéndoles desde 1996. Y recuerde que en Tecnicentro Automotriz, la excelencia es nuestro compromiso. ¡Atención! Estas son buenas noticias. La abogada Teresita Marsal Ávila se ha trasladado a Oakbrook, en donde sigue ofreciendo el mismo servicio, los consejos legales y la atención de siempre. Marsal Ávila Lock Group, el grupo legal que encabeza la abogada Teresita Marsal Ávila, atiende todas sus dudas legales en su oficina localizada en el 900 del Boulevard Jury, la suite es la 124 en Oakbrook. Marsal Ávila Lock Group, llame para hacer una cita con uno de sus confiables abogados, al mismo número de teléfono de siempre, 773-762-2500, 773-762-2500. Visítelos hoy. El siguiente es otro testimonio de un cliente satisfecho. Ponga atención, usted también puede beneficiarse. Oiga María, usted se enteró de los servicios de Rosendo a través de Sin Censura. Sí, a través de su programa porque lo escucho diario. Gracias María. A ver, cuénteme, usted tenía el 7% de interés, ¿cuánto tiempo le tomó resolver el caso? Eh, pues mire, más o menos unos cuatro meses, porque yo fui a entrevistarme con Rosendo los últimos de enero y ya me respondieron en el mismo mes, entonces ese fue el tiempo que tardé yo. ¿Ya le dijeron cómo van a quedar los números? Sí, exactamente, me rebajaron 500 dólares del pago y parece ser que también de los taxas también me van a bajar. ¿Cuánto pagaba antes de la casa mensualmente? Pagaba 1,620 dólares. ¿Le van a quedar como el 1,100 los pagos? Sí, en eso van a quedar 1,100. Oiga, ¿contenta? Feliz, porque también el interés me bajó, que tenía un 7% y ahorita ya tengo un 3.5. ¿Y usted qué espera para hacer su cita? Que revise en su caso hoy, 773-964-3859, 773-964-3859. Que no se le haga tarde, aquí está la hora. 8 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro, 6.14 en el Pacífico, 9.14 para ustedes en el este. La hora cortesía de mi hermano Pepe Torres en Joyería Torres Omar. Allá en Joyería Torres Omar usted encuentra lo que ande buscando para bautizos, bodas, si se quiere comprometer, pues hasta el anillo de compromiso, graduaciones, lo que necesite. Allá lo encuentra en Joyería Torres Omar por la Milwaukee, casi esquina con la Ketsy. Es tiempo de celebrar y Joyería Torres Omar 26-24 Norte de la Milwaukee tiene todo para la celebración del bautizo, la boda, la fiesta de 15 años. Cuenta con un surtido grande en joyas y precios bajos porque es el fabricante más grande del Medio Oeste, sirviéndole 7 días de la semana. Usted también puede ganar dinero vendiendo joyas del catálogo de Joyería Torres Omar, donde también hacen reparaciones mientras usted espera. Visite su página web, joyeriatorresomar.com Los mejores precios en joyas al mayoreo y menudeo. Lindas joyas en oro, en plata o diamante. Y lo que necesite para bautizos, bodas, 15 años y más. Joyería Torres Omar, 26-24 Norte de la Milwaukee, teléfono 773-342-1226 Y recuerde que el oro de Torres Omar, siempre, siempre luce mejor. Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com Desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel. Corresponsal de la revista Proceso. Hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo le va? ¿Lo extrañamos? Buenos días, Vicente. Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, pues el día de hoy en el Senado se va a debatir esto del control de las armas. Yo lo he señalado que no va a llegar a ningún lado, pero sirve para el circo político de Estados Unidos. En un año electoral, Vicente, bueno, pues hay cuatro proyectos de ley en la Cámara de Senadores y el debate de esta tarde establece lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando se dan tragedias de esa naturaleza. Hay indignación, hay reflexión y las leyes empiezan a circular y a manejarse conforme a los intereses políticos de este partido, del Partido Republicano, sobre todo a eso me refería, Vicente. Y bueno, está claro que lo de esta tarde respecto a los antecedentes penales de personas que estén en la lista de sospechosos de ser terrorismo es una muy pequeña pincelada respecto a la magnitud de la tragedia que ocurrió hace unos días en Orlando. Y sobre todo refleja que los legisladores federales, parecida que sólo responden a los intereses de grupos con intereses creados, como es la Asociación Nacional del Rifle, que parezca increíble o no, Vicente, por encima del número de fatalidades que se dieron en esa tragedia de Orlando, siguen teniendo un gran respaldo de la sociedad de los Estados Unidos. Suena insólito, pero es increíblemente cierto, Vicente. Definitivamente hace unos días entrevistábamos a un veterano de combate del Ejército de Estados Unidos, quien aseguraba que no había que desarmar a los buenos porque los malos ya estaban armados y estaba en contra precisamente de regular la compra-venta, la aportación de armas de fuego y a veces uno se queda con el ojo cuadrado. Jesús, ¿va a llegar a algún lado esto? ¿O nada más ahí se va a quedar en la conferencia de prensa? Hay un cambio de las regulaciones, pero no significativos. Además, conforme pasa este proyecto de ley y como está definido, abre las puertas para que el debate, en caso de modificaciones a la ley de venta de las armas, se determine en una corte federal con apelaciones y con fallos que creo que pudieran ser bastante parciales respecto al lugar donde se dé ese proceso del poder judicial de los Estados Unidos. Entender lo que ocurre en Estados Unidos con las armas va mucho más allá de las consecuencias de tragedias como la de Orlando. He tenido la experiencia por ese trabajo de asistir a varias convenciones nacionales de la Asociación del Rifle. cuando hacen la presentación a Granel de todas las empresas dedicadas a la fabricación de armas y créeme, y yo se lo he recomendado mucho a gente que se opone a la venta de armas, que el hecho de ver a niños en esos eventos, en centros de convención en distintas ciudades y de cómo van acompañados de sus papás por el propósito u objetivo que quieras de las armas te refleja lo difícil que será en este país cambiar esa ley. Creo que lamentablemente seguiremos viviendo tragedias constantes como ha sido el tenor en los últimos años y ni aún así porque los intereses políticos son muy altos y aunque pareciera por lo que representan los medios de comunicación o lo que muestran los medios de comunicación que la sociedad estadounidense está en su totalidad indignada por lo que ocurrió, pero creo que la verdad no es esa. Buen punto, buen punto. Don Jesús, oiga, seguramente ha escuchado aquello de que el pez por la boca muere, ¿no? Sí. Bueno, otra joyita que nos deja Hillary Clinton promete la reforma migratoria, eso sí, con una condición que recuperen los demócratas, la mayoría en el Senado y yo me rasco la cabeza y hasta sonrío y digo pues Obama también prometió lo mismo y tenía la mayoría en ambas cámaras y no cumplió. ¿Cómo entiende usted esta promesa de Hillary Clinton sobre la reforma migratoria? Pues yo creo que más que promesa es un encomio a tratar de sacar a la mayoría representativa de los republicanos en el Congreso algo que creo tiene bastante sentido creo que tal vez equivocó Hillary en hacer una promesa lo que está diciendo es que si no hay una modificación en el control representativo en el Congreso Federal sería muy difícil y va a ser muy restringida cualquier reforma migratoria Vicente, no se trata de políticos, se trata de una realidad y creo que mientras estén los republicanos no va a haber una reforma sobre todo porque Hillary Clinton de convertirse en presidenta creo y ojalá me equivoque va a tener más dificultades que el propio Obama para avanzar un proyecto de ley en el Capitolio si los republicanos siguen controlando la Cámara de Senadores y la de Representantes la odian a morir lo ha dejado ver muy claro por Ryan que a regañadientes se sentiría obligado incluso a respaldar la locura de su partido que es la candidatura presidencial de Donald Trump muy bien oiga don Jesús antes de dejarlo ir antes de que se vaya ¿cómo le va con los narcos gringos? bien, gracias hubo mucho interés en la Ciudad de México durante la semana de promoción y la presentación espero que pues a la gente que lo ha leído le guste y a nuestra gente acá en Estados Unidos lo puede conseguir a través de México ¿no? no, es la versión electrónica está en todos lados Amazon y la cualquiera así lo encuentran como los narcos gringos pues así se llama mi querido Vicente Libro los narcos gringos se ven tontos la verdad que a veces se me olvida que bueno, le mando un abrazo don Jesús gracias, buenos días con la información desde la capital del país Washington DC el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca Jesús Esquivel corresponsal de la revista Proceso también habla sin censura es año de elecciones en Estados Unidos y sin censura le presenta paso a paso el camino hacia la Casa Blanca dos mil dieciséis infórmese acerca de esta cerrada contienda por la presidencia de este país camino hacia la Casa Blanca dos mil dieciséis en sin censura con Vicente Serrano si este verano busca zapatillas para las graduaciones zapatos escolares o tenis de las mejores marcas como Nike Puma Jordan Converse Vance Rescatchers tiene que pasar por la calle veintiséis a lindas sports shoes este es un mensaje para todas las damas todos los zapatos de verano están en descuento compre un par de sandalias y llévese otro gratis y para el hombre trabajador cuentan con botas de trabajo de las mejores marcas como Caterpillar Timberland Pro Red Wing y Rocky están en el mero corazón de la villita treinta y dos treinta y seis al oeste de la calle veintiséis teléfono siete siete tres cinco veintitrés cincuenta y tres noventa y nueve mencione que escuchó este anuncio en sin censura y reciba un descuento especial sus precios son tan bajos que seguro usted sale con varios pares así que ya lo sabe si el más bonito duradero y económico calzado quiere estrenar lindas sports shoes tiene que visitar lindas sports shoes siete siete tres cinco veintitrés cincuenta y tres noventa y nueve vamos con mi tocayo Vicente Torres hasta Tecnicentro Automotriz tocayo como todas las mañanas pero sobre todo cuando iniciamos semana te saludamos con mucho ánimo con mucho gusto como te va buenos días que tal tocayo muy buenos días buenos días a todos en cabina como se la pasaron en el día del padre pues lo sobrevivimos lo sobrevivimos que ya es ganancia tocayo no muy contentos muy bendecidos ah que bueno y usted que bueno no igual 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 me pusieron a cortar la yarda está bien las madres pasan su día cocinando planchando barriendo está bien que nosotros también nos toque una de esas no es cierto nos fuimos a caminar tempranito al bosque que bueno en familia como debe ser así es tocayo que bueno y bueno dígame mira hoy dígame solo quiero comentarte de que o nuestro un radio escucha x le voy a poner x porque yo creo que venía con dolo esa llamada porque ni siquiera el nombre quiso dar y cuando te llaman de números privados pues bueno o es la incompetencia o o o lo hacen por molestar pero supuestamente nos ha nos escucha en la radio pero si me gusta sería que todo eso que me dijo pues también tuviera el valor los pantalones de que llame y pues vemos discutimos no no lo conozco no le he hecho ningún trabajo solo me llamó para preguntarme cuánto le cobraba por cambiarle los frenos a un BMW y para mí un BMW como el carro más económico es es yo lo trato igual porque los dos son una una inversión importante no importa que carro sea le explicaba porque yo no hago un trabajo de cambiar solo balatas él tenía ya sus balatas y quería que las cambiara y le dije que no porque la seguridad yo nunca cambio unas balatas porque primera no va a frenar bien el auto y si tiene un accidente lo primero que le va a decir al ya sea al seguro o al policía o ahí en Tecnicentro me las cambiaron no hago eso por seguridad de ustedes por protección de su familia pero empezó a insultarme y pues no se vale porque yo trato de explicarle siempre la seguridad que deben de tener todo el tiempo para su familia y los que van alrededor ¿y por qué te insultó? porque quería casi casi regalar de cambiar los frenos y me dice si ya sé eres igual que todos los que se anuncian y se despotricó tuve que colgarle porque pues no 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 te vas a desgastar por eso no con un tipo de gente como esos pero si es radio escucha X como él dice pues lo podemos poner al debate nada más que sin insultar y le voy a dar mi versión porque yo no hago ese tipo de trabajo pues más claro ni el agua la invitación para que el radio escucha X se comunique a través de la línea sin censura y creo que será un buen debate hasta un buen debate nos aventamos hasta un buen debate nos aventamos y yo tengo mis razones yo tengo la explicación a cada reparación que se hace y aquí en Tecnicentro le explicamos a cada cliente por qué le estoy cobrando ese peso que usted me está pagando muy bien estamos a la orden para tanto radio escucha como para ti y seguimos invitando a nuestra gente a que vaya a Tecnicentro Automotriz el taller en el que hemos confiado por más de 6 años los autos del equipo de Sin Censura y Tocayo pues échele claro que si Tocayo ya lo sabe desde una llanta hasta una reparación mayor llámenos para hacer una cita una pregunta 773-579-0118 o visítenos directamente 3017 al oeste de la calle 26 y si recuerde que en Tecnicentro para todos aquellos que nos escuchan la excelencia y su seguridad es nuestro compromiso ándele pues ahí está 773-579-0118 el número para que haga su cita no pregunte por más o menos no pregunte que le cambien las balatas cuando no han visto los frenos y no se sulfure que lo hace por su bien mi Tocayo Vicente Torres 773-579-0118 te escuchamos en la próxima hora con la reflexión Tocayo gracias por más de medio siglo Chicago se ha vestido con la mejor selección de ropa y calzado en Envisales 918 norte de la avenida Ashland entre la Chicago y la Augusta y si usted todavía no conoce Envisales será un placer atenderlo ubíquenos por la bota y el sombrero al frente de la tienda Envisales fue fundado hace 54 años por el señor Aquilera de Durango y hoy en día es atendido personalmente para su esposa la señora Laura Aquilera En Envisales encontrará usted la más completa variedad de ropa vaquera y accesorios como cintos de vestir y de pieles exóticas botas vaqueras botines de charro y también para el trabajo desde zapatos casuales hasta trajes de negocios y ropa de vestir chamarras abrigos sombreros de todos los estilos desde boinas hasta cejanas de las X que guste y atención damas encuentren el vestido que andan buscando para cualquier evento y para los pequeñines una amplia selección en ropa infantil de vestir y tradicional en la compra de 100 dólares reciba 20 dólares este descuento en Bicels 312-829-0045 312-829-0045 muchas gracias por su preferencia Amigos Shurex 773-847-RELEGIL llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com Amigos Shurex 773-847-RELEGIL esta es una entrevista sin censura para presentar a nuestro siguiente invitado debo decirle que me da mucha tristeza ver a los medios de comunicación en México en su gran mayoría hablar y seguir hablando de un partido de fútbol que se perdió contra Chile en la Copa América me da tristeza leer en las redes sociales al presidente felicitar al Checo Pérez que bueno que estuvo en el podio el automovilista mexicano Checo Pérez en el circuito de Fórmula 1 pero creo que irresponsablemente dejamos de lado temas sociales como la represión que está sufriendo la comunidad de Noxistlán allá en Oaxaca muchos ciudadanos muchos residentes de estos poblados se han sumado a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE que no quieren la reforma educativa y no por no ser evaluados sino por lo que está detrás por la imposición del gobierno esto dejó lo empecé a reportar como un enfrentamiento como un choque y ahora hay que decirlo es una total represión porque los que disparan las armas todo parece indicar son las autoridades aunque se hable ahora de encapuchados simpatizantes de los profesores y del CENTE que pudieron haber dado muerte a balazos a un colega periodista del periódico el sur mucho que aclarar y eso no le corresponde al periodista le corresponde a las autoridades mexicanas quien dio la orden para disparar armas de fuego contra la gente eso eso también debe de aclararse y le agradezco mucho al profesor Zenón Reyes Gómez delegado de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por el Sector Sindical Número 3 de Asunción Noxistlán la sección 22 allá en Oaxaca profesor Zenón Reyes ¿cómo le va? Vicente Serrano pues que te diría yo buenos días no sé si buenos días para toda la gente pero aquí en el caso de nosotros en Asunción Noxistlán en todo Oaxaca tenemos un trágico día el día que pasamos ayer unas horas bastante pesadas en la noche todos a la expectativa por la posible incursión de las fuerzas federales al desalojo del Zócalo en la capital oaxaqueña y bueno a eso se han sumado demandas demasiado exigentes de las comunidades mixtecas de los pueblos de Oaxaca de todo prácticamente de sus 570 municipios en demanda de justicia y castigo a los culpables por el artero asesinato de 6 6 personas muertas entre ellos un compañero docente y bueno el número va creciendo desde luego que no se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y nosotros ante ese balance y esa situación es que hemos pasado digamos que estamos en espera de la reacción de la gente porque es mucho el encono es demasiado el enojo que tienen hasta ahorita y tenemos programada una serie de acciones que desde luego tiene que ser también valorada por nuestra estructura desde acá desde el extranjero con la presentación el contexto que le doy a la gente ¿soy justo? así como lo presenté profesor más que justo creo que es la parte en donde aquí en México no le tomamos gran importancia a los acontecimientos sociales nos olvidamos de las carencias que tiene nuestro país sometidos a los dictados de los organismos internacionales económicos y que es una política que se encuentra de rodillas ante esos organismos las cosas más urgentes en el país en los estados en Oaxaca en Michoacán en Chiapas Guerrero se queda de lado tenemos estamos a punto de cumplir también ya un número de meses demasiado importantes por la aclaración de los 43 normalistas por tantas y tantas cosas que pasan en este maravilloso país y que las olvidan se dejan de lado únicamente para irse por cuestiones que son meramente efusivas son de momento y que pues a eso es de donde le pone el interés para desviar justamente la atención del público la atención de la gente de los problemas que estamos pasando aquí en México profesor se habla incluso que hasta el párroco del pueblo hizo sonar las campanas para que salieran los civiles a sumarse a ustedes los miembros de la CENTE que no quieren la reforma educativa que se niegan a acceder a la imposición del gobierno de esta reforma educativa ¿tienen el apoyo de los ciudadanos de los residentes allá? Sí precisamente la parte eclesiástica en varias comunidades han estado al pendiente inclusive pues han pedido a través de sus celebraciones que realizan los domingos o los días que ellos consideran y en el caso de Noachistán pues déjame decirte Vicente que aquí la iglesia se abrió el ato de la iglesia para que pudieran estar incursionando los heridos para la atención ahí llegaron médicos Eso es importante perdón que lo interrumpa profesor porque tengo entendido que incluso en las clínicas del seguro social se había dado la orden de no atender a civiles solamente a policías heridos ¿me puede confirmar esta versión? Totalmente cierto precisamente en la capital oaxaqueña se habilitó el estadio de béisbol para que ahí pudieran aterrizar los helicópteros con los federales heridos y las ambulancias que estaban ahí del seguro social del hospital civil y del mismo ISTE estaban a disposición solo para ellos en los hospitales del seguro social y del hospital civil se puso un fuerte operativo de policías federales y diciendo que no iba a ingresar ningún otro paciente que no fuera de la policía federal por eso en Nochislán se habilitó la parroquia de la población y con el apoyo de médicos particulares de estudiantes de medicina y todos a que todas aquellas personas que pudieran o tienen conocimientos sobre los primeros auxilios han estado pendiente han estado ahí con nosotros pues esperemos sobre todo de que no haya más compañeras compañeros heridos y que no tengan que estar atendiendo ¿cuál es el saldo que tienen hasta el momento profesor Zenón Reyes? ¿seis muertos o ha subido la cifra? nosotros estamos manejando precisamente los datos que no vayan a ir más allá son hasta ahorita ocho muertos se habla de prácticamente 120 heridos que se tienen y la cantidad es incierta para decir cuántos desaparecidos hay se han formado brigadas de compañeras y compañeros que están en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos aparentemente tenemos un dato que de allá de Oaxaca en San Bartoló Cuyotepec donde se encuentran las concentraciones de las fuerzas hay aproximadamente 27 detenidos no hemos corroborado esperamos que sea el jurídico de nuestra estructura quien tenga que estar viendo esa situación para hacer lo pertinente déjeme entender ustedes cómo es que atacaron a los policías y cómo es que los policías responden a balazos o cómo estuvo la cosa háganle entender póngale el contexto explíquele a la audiencia acá de este lado de la frontera profesor quiero decirles a todos quienes los que nos escuchan que en Oaxaca tenemos 35 días de paro de labores educativas hemos realizado un fin de actividades porque no es que no aceptemos esa punitiva reforma educativa no son las formas y evidentemente nosotros como Magisterio Democrático de la sección 22 tenemos una propuesta alterna sobre educación y que incluso se discutieron en foros estatales y que llegó a la Cámara de Diputados local para que se pudiera estar valorando trabajamos en esa parte con la Secretaría de Educación Pública que aquí es el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca con la Cámara de Diputados con el Gobierno del Estado y nuestra estructura para poder tener ese proyecto alterno y nosotros dijimos inicialmente que la reforma educativa no era tal porque no partió de hechos reales que tenemos en este estado con sus 570 municipios y sus 16 etnias y nosotros sí tenemos considerada toda esa diversidad y gama de situaciones que hay en cada uno de los municipios y en cada una de las comunidades y al no aceptar nosotros esta mal llamada reforma educativa porque es administrativa es laboral se están despidiendo a gente están suspendiendo los pagos están haciendo una serie de anomalías que no está dentro de la constitución nosotros nos apegamos precisamente al orden constitucional de que al no aceptar eso entonces nos fuimos y estamos en paro indefinido pero hay que serles sincero a nuestra gente profesor hablando de reforma si se necesita una reforma al magisterio en México pero una reforma profunda si se necesitan cambiar cosas si hay vicios que se tienen que desaparecer de su ramo de su gremio totalmente de acuerdo eso tiene que ser es más nosotros mismos hemos propuesto que esas reformas tienen que ser consideradas en las bases en las comunidades con los pueblos con los padres de familia inclusive con todas nuestras alumnas y alumnos tiene que haber una reforma porque nuestro país no puede estar sumido en esta forma como se encuentra evidentemente estamos hablando de que en la república mexicana con sus 32 estados y cada quien con esa soberanía que tiene cada estado debería de hacer sus propias reformas educativas considerando desde luego las demandas más sentidas de los estudiantes y padres de familia entonces te decía Vicente ante esa situación la incursión de miles de efectivos por parte de las fuerzas castrenses aquí en el estado han estado con esa intención de reprimir y el día no nada más el día de ayer lo han hecho de manera constante en donde han donde determinamos hace ocho días después de la de los diez años del desalojo fallido que hizo el gobierno del estado en Oaxaca hicimos una marcha magisterial popular con muchísima gente muchísima gente y entonces a partir de hace ocho días como quien dice se determinó empezar a hacer los bloqueos carreteros porque no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras demandas planteadas en el pliego petitorio han detenido a la dirigencia particularmente al secretario general y al secretario de organización el maestro Rubén Núñez y al compañero Francisco Villalobos con las carteras que mencioné y pensando precisamente el estado de que el estado mexicano de que con esto a este movimiento se le apagaba nosotros lo volvemos a manifestar como lo hemos hecho en otros espacios que este movimiento no es de líderes este movimiento es de bases y las bases saben lo que tenemos que hacer y con esa agresión que tuvimos el día de ayer aún así reafirmamos que estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias ¿Por qué Nochistlán? ¿Qué tan importante era para las autoridades y para ustedes en el movimiento Nochistlán? ¿Por qué se da el enfrentamiento en Nochistlán? ¿Por qué hay balazos? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay heridos? ¿Por qué hay? En Nochistlán mi querido Vicente déjame decirte que en el mes de noviembre del 2015 comenzó las afectaciones de la reforma educativa en muchas comunidades de la región de la Mixteca Nochistlán pertenece a nuestra región de la Mixteca empezaron a llegar los recibos excesivos de cobros de luz en las escuelas y en la cual se les informó a los padres de familia que serían ellos quienes tendrían que hacerse cargo de esos pagos Con todas sus letras así como lo está diciendo los padres tenían que enfrentar esos cobros Así es entonces los padres de familia tuvieron que ahora sí que detuvieron a los trabajadores de Comisión Federal que estaban haciendo su trabajo que no era a lo mejor ellos los indicados pero pues lograron una minuta de acuerdo en el cual el gobierno del Estado se comprometía a seguir pagando los recibos de luz de las escuelas que eso vuelvo a decir está fuera de la ley puesto que se supone que el artículo tercero constitucional abarca esa parte de la gratuidad de las obligaciones que tiene el Estado mexicano la federación y los municipios y entonces ante esa situación en la Mixteca particularmente en los sectores de Chalcatongo de Tlaxiaco comenzaron a organizarse los padres de familia y ellos inicialmente el 12 de mayo convocaron a una movilización de padres de familia que fue de gran impacto puesto que rebasaron las 8 mil personas padres de familia de la región de la Mixteca que se manifestaron en contra de la reforma educativa aquí en el Estado en la Mixteca porque precisamente en Mochislán bueno aquí en la Mixteca déjame decirse que pues ante esa situación aquí también ha nacido una coordinadora coordinadora de pueblos originarios en defensa de la educación aquí se encuentra muy arraigada la coordinadora estatal de madres padres y tutores de familia en defensa de la educación pública profesor ustedes preven que las cosas se van a poner peor ustedes digo no quiero asustar a nadie pero si ya seis muertos son muchos una barbaridad si ya lo que ha ocurrido ayer en Mochislán debe de prender los focos rojos para todos usted cree que la cosa se va a poner peor cuando las cosas se salen fuera de control Vicente decirte que las cosas tienden a ponerse todavía más peor sin lugar a dudas déjame decirte que lo que la gente está comentando sobre todo los familiares de los de los fallecidos que esas cosas no se van a quedar así hay hay ya este indicios por ahí de los pueblos que son los más olvidados a los que no se les atiende son los que están diciendo basta ya estuvo bueno nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar si las cosas en Oaxaca tienen que dar el paso que hace mucho tiempo debería de darse eso comenta la gente de las comunidades ¿a qué paso se refiere profesor? bueno al no haber querido llegar a una a una parte de me cuesta decirlo ¿no? una sublevación a un levantamiento social de dimensión sí 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 así es armado tenemos armado por supuesto tenemos que actuar con mucha inteligencia tenemos que si al estado mexicano al gobierno del estado estas cosas se les han salido de control nosotros vamos a procurar darle el rumbo correspondiente y actuar con mucha inteligencia ¿cuántas personas forman parte de estas movilizaciones de estas manifestaciones profesor para que la gente que nos escuche entienda la magnitud de esto que estamos platicando? solamente en la región de la ministeria mi estimado Vicente quiero decirte que alrededor de unas 35 mil personas están en en alerta están activando están prácticamente a la a la a la a la expectativa de que haya un llamado en las movilizaciones en el cierre de de las vías carreteras pues se concentran alrededor de seis mil siete mil personas en las noches aumenta el número de 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 personas precisamente por la la gravedad de que pudiera haber una alguna sorpresa y entonces las únicas armas que portan son palos piedras y machetes porque ¿y quiénes eran entonces y quiénes eran entonces estos encapuchados que reportan varios medios de comunicación aseguran que eran simpatizantes del movimiento contra la reforma educativa que disparan y le dan muerte al reportero del periódico El Sur son infiltrados o asumen alguna responsabilidad que también ustedes no tienen control de quienes los apoyan explíqueme Sí, mira el Estado mexicano tiene la táctica y la la el cuidado la precaución de formar grupos de choque y los grupos de choque pueden decir que están contigo ellos son ellos vienen mandados se ha detenido a gente infiltrada en nuestras actividades y han confesado que se les paga una enorme suma de dinero para que hagan esas cosas porque los hemos agarrado los hemos hecho de que digan la verdad y entonces esos grupos de choque que han que han formado que se están infiltrando lo hacen con esta intención de que de culpar del lado nuestro esta situación pero déjame decir también y aclararle a todos los que nos escuchan que los muertos son de nuestro lado los detenidos son de nuestro lado los desaparecidos son de nuestro lado entonces ante esta situación es evidente y la gente debe de de darse cuenta de que efectivamente esta situación la están haciendo de manera por demás adrede con con intención de que ese movimiento se siga desacreditando como lo están haciendo algunos medios de comunicación los medios de comunicación al servicio del estado con sus honrosas excepciones por supuesto y que también responsabilizamos a los medios de comunicación que que la información la tergiversan en el caso del asesinato del compañero reportero el periodista allá del sur allá en el Istmo esto lo hicieron porque quieren seguir desacreditando y así se maneja en en esa en esa información que dan sobre todo Televisa, TV Azteca los medios corporativos estamos platicando sin censura con el profesor Zenón Reyes Gómez quien nos acompaña en vivo y en directo es delegado a la Asamblea Nacional representativa de la CENTE por el sector sindical número 3 de Asunción Noxistlán sección 22 profesor dos cosas para dejarlo ir sé que son momentos tensos allá ¿qué le dice a la gente que aquí de este lado de la frontera o allá en México dicen no esos profesores son unos revoltosos son una bola de ya sabe lo que ha escuchado usted que cómo puede ser posible que estén deteniendo el tráfico en las carreteras nos están afectando a nosotros a la sociedad civil cómo puede ser posible que sean que estén tirando piedras y que estén atacando y que ¿qué le dice a esa gente que piensa en ese sentido? Sí mira Vicente quiero decirles a todas las personas que que escuchan este maravilloso programa sin censura que su nombre lo dice prácticamente nosotros por el hecho de defender la educación pública en el país por el hecho de exigir que se haga una reforma educativa considerando todas las condiciones que tienen los municipios las comunidades y que no se tenga que estar de rodillas ante lo que dictan los organismos financieros económicos mundiales la organización para la cooperación y el desarrollo económico este magisterio democrático oaxaqueño de la sección 22 vamos a seguir en esa tesitura porque estamos defendiendo una causa justa para las niñas para los niños para nuestros jóvenes oaxaqueños y en todo el país nos parece que también deberían asumir esta postura que nosotros la tenemos porque es con conocimiento de causa no lo hacemos por un simple capricho no lo hacemos por seguir retando al estado mexicano les estamos diciendo que volteen los ojos a ver cómo está la situación y ante eso tenemos alternativas no nada más nos oponemos además estamos diciendo vean revisen lo que nosotros hemos construido durante muchos años y pues que se ponga en la balanza la reforma educativa institucionalizada aprobada y nuestra propuesta educativa que tenemos nosotros como magisterio democrático oaxaqueño si tenemos que continuar tomando vías federales cerrando carreteras lo vamos a continuar haciendo si tenemos que entregar más vidas más presos más perseguidos lo vamos a tener que poner en la mesa los vamos a tener que seguir entregando porque eso quiere el estado mexicano eso quiere el gobierno federal de querer acallar la voz de los que se oponen a este régimen autoritario y entonces nosotros no estamos dispuestos a aguantar a soportar la situación con los costos que ya te mencioné lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra consigna esa es nuestra convicción y estamos seguros entonces que la gente cada día va despertando más se están sumando a esta a esta lucha a este movimiento y esa es nuestra gran arma para cerrar profesor ya lo dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio ya lo dijo el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño que no están abiertos al diálogo que no hay opción que no hay diálogo punto es la reforma y punto que piensa de eso y que piensa de que el gobernador Gavino Cue mientras había muertos mientras había heridos mientras había tensión se fue de fiesta estuvo en una fiesta el gobernador y que el presidente Enrique Peña Nieto en su último twitter que muchas veces utiliza las redes sociales para comunicarse con el pueblo en el último twitter muchas felicidades Checo Pérez muy merecido este podio para ti ¿de qué le hablan estas acciones y estas declaraciones de los que ostentan el poder? El Estado mexicano comandado por Enrique Peña Nieto que no conoce las necesidades las demandas de los pueblos y su compromiso que tiene ante los organismos financieros internacionales hace como que no conoce como que olvida lo que pasa en el país que eso lejos de abonar ante las declaraciones del mismo chino Osorio Chong le están echando más gasolina al juego el hecho de que ellos ignoren esta estas estos conflictos sociales en el país cuando en otros lugares en otros países están exigiendo que se abra el diálogo para poder establecer acuerdos mesas de negociación los encargados de dirigir a este maravilloso país México hacen oídos sordos y entonces utilizan esos comentarios como distractores únicos y que la gente diga vaya hasta que hay que felicitar al Checo o hasta hay que felicitar a la selección por haber perdido no sé cuántos goles y en fin esos son distractores que está acostumbrado el pueblo mexicano y que los medios de comunicación pagados y al servicio del estado pues van a tener que hacer de esas estupideces una noticia y de lo que nosotros estamos haciendo pues lo van a seguir considerando como actos vandálicos como actos delincuenciales y que creo yo que toda esa enorme cantidad de despliegue de fuerzas federales aquí en Oaxaca no lo hacen ni lo van a hacer con quienes tenemos conocimiento que son los verdaderos delincuentes en este país no lo hacen ni con el narcotráfico organizado menos lo van a hacer con el narcoestado que son quienes tienen esa intención de sumir cada vez más en el caos al país en la miseria y en el olvido le agradezco mucho profesor Zenón Reyes por esta plática sin censura espero que por el bien de México por el bien de Oaxaca por el bien de Noxistlán esto se resuelva ya un muerto más no puede permitirse y que le puedo decir que se haga lo que le convenga lo que sea por el bien de México yo lo he dicho aquí crítico siempre de la imposición de esta reforma educativa creo que lo que le conviene en este sentido a esta etapa del conflicto es que se sienten a platicar que se sienten a dialogar gobierno y magisterio o representantes de y que sea pronto yo a la distancia le saludo y nuevamente le agradezco por su tiempo mi estimado Vicente Serrano gracias a ustedes que nos nos dieron esta oportunidad de decir algunas palabras hay muchas cosas que decir evidentemente no esperamos que haya más 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 muertos para que esta situación se pueda estar dialogando siempre hemos tenido esa disposición al diálogo siempre hemos abanderado las la posibilidad de que con el diálogo podemos resolver muchos conflictos ante esta situación entonces un saludo a todos a tu auditorio a quienes nos escuchan allá en Chicago y a toda la gente en México claro que sí gracias al profesor Zenón Reyes delegado a la asamblea nacional representativa de la CENTE por el sector sindical número 3 de Asunción Noxistlán sección 22 aquí siempre los micrófonos abiertos de Sin Censura una comunidad bien informada es una comunidad fuerte continuamos informándolo como usted se merece Sin Censura con Vicente Serrano llámanos al 773-8479000 o visita segurosamigo.com anota un este verano en Game Time de la calle 26 con la más grande selección de uniformes gorras, balones y las más respetadas marcas del calzado deportivo atención amantes del fútbol las playeras originales de tu equipo de la Liga MX drásticamente rebajadas en Game Time en Game Time ya tenemos los zapatos de fútbol de la marca Nike de Cristiano Ronaldo además otros estilos en la marca Nike y Adidas de niño y adulto precio regular de 80 horas 49.99 y 39.99 en la compra de un par de zapatos de fútbol a precio regular llévate una sudadera de marca reconocida gratis en esta copa centenario viste la camiseta de tu selección la mayor variedad de playeras oficiales solo las encuentras en Game Time 3407 al oeste de la calle 26 en la viguita teléfono 773-277-3300 anota un golazo y diles que escuchas sin censura para que recibas un descuento especial 773-277-3300 ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? visite las oficinas de asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios divorcios todo tipo de accidentes tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño en español en familia y completamente gratis llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cerma Road en Chicago This is WNDC Porish Indiana Chicago 750 AM estás escuchando WNDZ Porish Indiana Chicago 750 AM Seguimos hablando sin censura con Vicente Serrano De gusto De gusto La Casa de la Casa de la Casa de Samuel En la Casa de Samuel contamos con estacionamiento gratis No se pierda No se pierda los fines de semana No se pierda a Ashland entre Chicago y la Augusta y si usted todavía no conoce Envicels será un placer atenderlo ubíquenos por la bota de la Casa de la Casa de Samuel y de la Casa de Samuel Encuentren el vestido que andan buscando para cualquier evento y para los pequeñines una amplia selección en ropa infantil de vestir y tradicional en la compra de 100 dólares reciba 20 dólares de descuento en Vicels 312-829-0045 312-829-0045 Muchas gracias por su preferencia Amigos Shurex 773-847 Llámanos al 773-8479 O visita segurosamigo.com Amigos Shurex 773-847 Ya que entraste a Facebook Dale me gusta a nuestra página Encuéntranos en Sin Censura con Vicente Serrano Más adelante vamos a hablar de un Caso de esos extraños Extrañísimos De un hombre que tenía A 12 niñas Muchachitas en su casa Híjole Un caso de todo parece indicar Abuso sexual de este hombre 12 niñas en su casa Pero antes vamos con el ingeniero Luis Pelayo Presidente del Concilio Hispano Al filo de las nueve siempre hablando Sin pelos en la lengua Sin Censura Adelante don Luis Muy buenos días Muchachos y buenísimos Además a todos los radioescuchos de Sin Censura Soy Luis Pelayo Y esto es Hasta el filo de las nueve Este fin de semana Tuve la oportunidad de tropezarme Con un extraordinario artículo Escrito en el Huffington Post Por Lamont Fowler Un misionero escritor Viajero Un gran hombre Si se molesta uno en leer su biografía El título del artículo Vicente es ¿Cómo hacer a América grandiosa otra vez? Y otras idioteses Así que si le vas al trompas O tiene piel de gallina republicana Tápese los ojos Y si por el contrario Es un liberal Humanista Irrevinible Como yo Después de disfrutarla Porque de esto no hay diario Va en dos capítulos Porque es muy extensa Y dice Necesito dejar salir algunas verdades De mi pecho Así de que pongas el cinturón de seguridad Porque voy a ser políticamente incorrecto Y ahí les va Uno No hay necesidad de retomar América Nadie se la robó Aquí está Usted está sentado en ella Relájese Dos México no va a pagar por el muro Y nosotros tampoco deportaremos A doce millones de personas Sin romper sus plazos familiares Si usted cree que una o la otra Son una buena idea No es tan listo como cree Ni es una persona Con la que me gustaría juntarme Punto Tres No vivimos en una democracia Democracia Técnicamente somos una república federal Pero en realidad Somos gobernados por una oligarquía Si no sabe lo que quiere decir esta palabra Búsquela en el diccionario Leer le hará bien Es muy probable que necesite Una buena cantidad de lectura Cuatro Fox News CNN MSNBC Todos tienen una agenda Y no son derechos y balanceados Como a usted le gustaría Por eso lea de todos lados Periódicos de papel Y en línea Lea revistas Montones de opiniones Y entonces piense Crea su propia opinión Sobre las cosas y los hechos Tanto como su cerebro Lo pueda tolerar Cinco Hablando de los detalles Existe en realidad Una gran diferencia Entre detalles Opiniones Y propaganda Usted debe saber reconocer la diferencia Y además es una muy buena oportunidad Para presumir que si ha leído Y que es una persona informada Seis La ciencia es real Sabemos que las cosas De todas las cosas A través de la ciencia No le tenga miedo Usted tiene un iPhone Y Facebook Gracias a la ciencia La ciencia es su amiga No es su enemiga Siete El calentamiento global O el cambio climático Como le dice la gente Cool Es real Todo aquel que le diga Que no es cierto No es una persona Muy inteligente Y probablemente No debería de vestirse solo O cuidar de O cuidar de ningún niño O las Ocho El racismo existe Y usted es probablemente Un poco racista Trabaje en esa falla De su carácter Nueve Los cristianos americanos No están bajo ataque Nadie está tratando De quitarle su Biblia Cálmese No estamos siendo perseguidos Tenemos tanto poder En este país Que los políticos Tienen que pretender Que son cristianos Solo para que usted vote por ellos Los homosexuales Las lesbianas Los transgéneros Los bisexuales No son los que están Destruyendo a su familia No necesitamos ayuda En ese frente Créarmelo Nosotros estamos haciendo Un muy buen trabajo Destruyéndola Así de que déjese de decir Que estamos siendo perseguidos Se oye como un idiota Diez La gente pobre Necesita ayuda Si usted no les está ayudando Pero está criticando Como el gobierno Les ayuda con su dinero Usted es una persona buena No se para en la iglesia Por favor Once Sea cortés con la gente Que educa a sus hijos No les envíe correos Electrónicos Horrendos O vaya y les grite Su trabajo Es diez mil veces Más difícil Que el trabajillo Estúpido Que usted hace Usted no es un profesional De la educación Así de que Callese la boca Y dele gracias a Dios Que hay gente dispuesta A trabajar A tratar Con sus diablillos Además Usted no sabe Cuáles son los principios básicos Usted piensa que sabe Pero no Menos de que sea un maestro Así que deje de quejarse De las menes Que salen Con los problemas De matemáticas En Facebook Además ni será capaz De resolverlos Entonces Y ahí la dejamos Por hoy Y si no es una amenaza Para los Estados Unidos No necesitamos Reconstruir Nuestras fuerzas armadas Nuestro ejército Es el más poderoso Y realmente malo Del mundo Que la historia Del mundo Ha visto Así de que Deje de estupidez Si no se deje Engañar por expertos En asustar gente Idiota como usted Hasta que Le dejamos hoy Por el día Mañana La segunda parte De este excelente Artículo Lleno de verdades Soy Luis Pelayo Y esta Esta es mi opinión Aquí en el filo De las nueve Sin censura Hablando Sin pelos En la lengua Hasta mañana Con la segunda parte De este equipo Que ya me está cayendo Muy bien Y además Te quedó muy bien Mi querido Luis Pues que es Es la verdad Hay gente Hay gente que Dicen Estamos bajo amenaza Los católicos Estamos bajo amenaza No es cierto ¿Quién Le quiere Quedar la vida ¿Quién? Oye Es un genio Me gustó más eso Me gustó más eso de Si no sabe Que es oligarquía Lea Le va a caer bien Leer Bueno pues Pórtate bien Luisillo Un saludo a todos Y un saludo Muy especial A todos mis nuevos amigos Allá en Elfburg Pasamos muy bonito El sábado Me da gusto Un abrazo Luis Igualmente Hasta luego Esto fue Al filo de las nueve Con el ingeniero Luis Pelayo Búsquelo en Facebook En Al filo de las nueve De lunes a viernes Al filo de las nueve Luis Pelayo Habla Sin censura Con Vicente Serrano Es año de elecciones En Estados Unidos Y sin censura Le presenta paso a paso El camino hacia la Casa Blanca Dos mil dieciséis Camino hacia la Casa Blanca Dos mil dieciséis En Sin Censura Con Vicente Serrano El árbitro ha silbado Arranca las acciones Y Fernando Chauz Salta a la cancha Este es el primer tiempo En Sin Censura Impresionante noche de Lebron James Para ser campeón Hay que ser como Lebron Que no da por perdida Ninguna pelota Y esa tapada Que hace faltando Poco menos de un minuto Para terminar el juego Significa un campeonato A cuarenta y nueve segundos Del final Vendría el triplete De Irving Pero la noche Es de Lebron James Que corona al equipo De Cleveland En plena casa De los guerreros De Golden State Que no pueden culminar Como los toros de Chicago Aquella temporada histórica De victorias Con el título De la NBA Han terminado 53 años De sequía Para las franquicias Deportivas de Cleveland Ha conseguido Su tercer anillo Lebron James El más valioso De su carrera Porque es justamente En su tierra natal Después de los dos Que había ganado Con los hits de Miami Stephen Curry El mejor encestador De triples Falló en la recta final Todo cuando intentó Y de esta forma Lebron James Como lo habíamos mencionado Es histórico Y en el año Del adiós De Kobe Bryant Lebron James Lleva al equipo De Cleveland A ser el campeón De la NBA El primer tiempo En Sin Censura Amigos 773-847-9000 Llámanos al 773-847-9000 O visita Segurosamigo.com Amigos 773-847-9000 ¿Qué tal amigos? Saludos de Carlos Rojas de Morelos Mi experiencia en la radio Yo como locutor Me he dado la oportunidad De conocer a nuestra comunidad Y entender la necesidad De confiar nuestros vehículos A un taller mecánico De prestigio y honestidad Por eso hoy Tengo la confianza De recomendarles A Tecnicentro Automotriz Que en el barrio De La Villita Es calidad Honestidad Respeto Y excelencia Tecnicentro Automotriz Cuenta con un equipo De técnicos profesionales Bajo la dirección Y supervisión De Don Vicente Torres Y familia Siempre dispuesto A servirles Hola Soy Vicente Torres Invitándoles Para que nos visite Aquí en Tecnicentro Automotriz 3017 Al oeste De la calle 26 A una cuadra Del arco De La Villita O si prefiere Llámenos 773-579-0118 Sirviéndoles Desde 1996 Y recuerde Que en Tecnicentro Automotriz La excelencia Es nuestro compromiso Son muchas las personas Que nos escuchan En Sin Censura Y que se han beneficiado En su salud Con los productos naturales De Med Natural Me da mucho gusto Que regrese A la familia De Sin Censura Juan Rodríguez Orientador Naturista De Med Natural Juanito ¿Cómo te va? Me siento muy bien Y estoy muy contento De estar aquí con ustedes Oye Y con nuevos productos Me hablabas De la guanábana Que ha tenido Una muy grata Aceptación en México Que es considerada Ya la fruta Anticancerígena Que han personas Que sufren De estas consecuencias Del cáncer Visto una mejoría Háblanos de esto Claro que sí Y gracias a los testimonios Que hemos tenido Con algunas de las personas Que han estado Tomando más que nada La guanábana Han mejorado Hasta un 70 80% Y la verdad Sí Ayuda mucho Al cáncer Claro Lo tenemos En líquido Lo tenemos En hojas En polvo Y también la tenemos En pastillas Y hay que decirlo Además de la guanábana Tienes 45 productos exclusivos De Med Natural Y cientos de productos Para una infinidad De problemas de salud Que pueda tener nuestra gente Y que no quiera tomar Necesariamente Los químicos Por eso buscan Los productos naturales En Med Natural Juanito Claro que sí Porque son los alternativos Muchas de las personas Que han estado tomando Productos de doctor Que mi respeto Porque lo tienen que tomar Muchas de las veces Se han inclinado más A lo natural Y hoy por hoy Muchas de las personas Han visto mucha mejoría Y obviamente Que un producto natural No te va a hacer daño Si te va a trabajar lentamente Pero no te hace daño Que es lo más importante Primero La de Blue Island ¿Dónde está ubicada Juanito? 123.01 Al sur de la Western La gente que está aquí En el barrio En Chicago En el sur 44.23 Sur Ketsy Para la gente allá En Melrose Farga Les envío un saludo 19.07 Rice Street Y tu nuevo bebé El del norte De Chicago 35.42 Al oeste De la avenida Lawrence Allá por la Lawrence Y la Central Park Claro que sí Muy bien pues Juanito Me da mucho gusto Tenerte de regreso En la familia De Ciencensura Y que continúe El éxito Muchas gracias Igualmente El siguiente es otro testimonio De un cliente De un cliente satisfecho Ponga atención Usted también Puede beneficiarse Delia Vázquez Delia Vázquez Cuénteme ¿Feliz? Muy feliz Cuénteme un poco De su casa 1600 1600 Subió el pago Por los intereses Algún día hicieron Una modificación ¿Por qué tanto pagaban? ¿Qué viven en una mansión? Vivimos en un condominio Caray Estamos viviendo en un condominio Pero siempre hemos pagado alto Pero aquí Lo que más molesta Son los taxis Que son bastante altos Son seis mil y pico De taxis ¿Se sintió en algún momento Comprometida a firmar algo A menos que usted No lo decidiera? No, no, no Porque todo lo dejan A opción de uno Entonces Cuando nosotros fuimos La primera vez Dejamos una cantidad ahí Y así fue como Nos estipularon los pagos Que ya solo nos queda Un solo pago Pero no De ninguna manera Ellos nos dijeron Lo que podíamos hacer Y lo que no podíamos hacer ¿Y usted qué espera Para hacer su cita? Que revisen su caso hoy 773 964 3859 773 964 3859 Sea puntual Aquí está La hora 9 de la mañana Con 16 minutos Tiempo del centro 7 con 16 Para ustedes En el Pacífico 10 16 Para ustedes En el este del país La hora Cortesía de mi hermano Pepe Torres En Joyería Torres O Marea Por la Milwaukee Casi esquina Con la Ketsi Más de 30 años Sirviéndole a la comunidad Hay grandes ofertas En oro Y en diamantes Y si usted Tiene que encontrar Un regalo Para una Bautizo Para una Primera comunión Para una graduación Para Para echarse la soga Al cuello Y comprometerse Lo que usted quiera Ahí lo encuentra En Joyería Torres Omar Por la Milwaukee Casi esquina Con la Ketsi Es tiempo de celebrar Y Joyería Torres Omar 26 24 Norte De la Milwaukee Tiene todo Para la celebración Del bautizo La boda La fiesta De 15 años Cuenta con un surtido Grande en joyas Y precios bajos Porque es el fabricante Más grande Del medio oeste Sirviéndole 7 días De la semana Usted también puede Ganar dinero Vendiendo joyas Del catálogo De Joyería Torres Omar Donde también Hacen reparaciones Mientras usted espera Visite su página web Joyería Torres Omar Punto com Los mejores precios En joyas Al mayoreo Y menudeo Lindas joyas En oro En plata O diamante Y lo que necesite Para bautizos Bodas 15 años Y más Joyería Torres Omar 26 24 Norte De la Milwaukee Teléfono 773 342 1226 Y recuerde Que el oro De Torres Omar Siempre Siempre Luce mejor Amigos 773 847 Relé Relé Llámanos al 773 847 9000 O visita SegurosAmigo Punto com Amigos 773 847 Relé Relé Vicente Serrano Y un equipo De profesionales En la noticia Le darán a conocer Lo que sucede En Chicago Estados Unidos México Y el mundo Sin censura Las noticias Sea como son Una buena noticia Por el día del padre Que se celebró ayer Desde hace 6 años El migrante mexicano Gustavo García Abrió su casa A decenas de menores De crianza Es padre Para 138 niños Y hace Que la popular frase Padre el que cría No el que engendra Tenga nombre y rostro Gustavo García De 54 años Residente De San Bernardino California En los últimos 6 años El oriundo De Tonaya Jalisco Ha sido padre De crianza De 138 niños Niños que en su mayoría Han sido abusados Física Psicológica Y en algunos casos Sexualmente Por adultos Que deberían De haberlos protegido Para mí Es un honor Y un verdadero gusto Tener en mi casa Estos niños Como padres De crianza De niños Que han sufrido mucho Tengo una gran responsabilidad Que acepto Con placer Dijo El señor García En una Entrevista Que le realizaron Para el periódico La Opinión Allá en California En este día del padre Muchos niños No tendrán a quien celebrar Pero tienen a personas Como yo Dedicadas A su prosperidad Buenas noticias Que le cuenten A Donald Trump De este caso De este migrante Mexicano Esta Ricardo ¿Tú te acuerdas Seguro de Mi nana Que decía No saben para allá Que se lo va a robar Se lo va a llevar El Robachicos ¿No? El Robachicos Si así es Bueno pues El Robachicos Si existe Y también tiene rostro Y apellido Así es Ese Robachicos Incluso Puede ser Un regionalismo Vicente Hay personas Que le llaman De distinta manera Pero básicamente El significado De esa persona Es el que iba Con el costal Robándose niños ¿No? Así es Y bueno Pues te digo Que tiene nombre Y apellido Se llama Lee Kaplan Este hombre De Pensilvania Fue arrestado Y enfrenta Cargos de asalto Sexual Después de que La policía Lo encontró Viviendo con 12 niñas Incluida Una joven De 18 años De 18 años De edad Y dos hijos Que procreó Con ella La policía Del condado De Vox En Pensilvania Justo al norte De Filadelfia Arrestó A este hombre De 51 años El jueves La policía Informó Que las niñas Que vivían Con Kaplan Tenían edades Comprendidas Se escucha Se escucha bien Ella Tenía 14 años Esta niña La hija De estos hombres De estas personas Cuando concibió A su primer hijo 14 años Y concibió A su primer hijo Según la denuncia penal Este hombre El robachicos Fue acusado De asalto sexual Corrupción de menores Asalto indecente Agravado Asalto indecente Y contacto ilegal Con un menor De edad De acuerdo Con la denuncia penal Se encuentra en prisión Bajo fianza De un millón De dólares Las niñas Han permanecido Bajo el cuidado De trabajadores De los servicios Sociales Del condado Desde el jueves Cuando se dio a conocer Este caso Fíjate Lo mencionas Y lo mencionas Bien Vicente Estos casos No se dan En China No se dan En África No se dan Incluso en México En Latinoamérica Se dan aquí En Estados Unidos Y eso podría ser Su vecino Su vecina Tristemente ¿No? Bueno ahí te va ¿Por qué lo menciono? A pesar de que ocurre En Pensilvania Porque Afortunadamente Se logró detener Frustrar El secuestro De una muchachita En el barrio De La Villita Yo no lo había mencionado Hasta que conociéramos Todos los detalles Para no asustar A la gente Si no No se trata de eso Pero ya se sabe Que esta muchacha De 20 años De edad Estuvo a punto De ser secuestrada En La 27 Y La Killer El viernes Alrededor de las 8 de la mañana Esto ocurrió En una parada Del autobús O cuando caminaba A la parada Del autobús El viernes Por la mañana Y ya Ha hablado Ya ha dado Entrevistas Esta muchacha De 20 años De edad Porque quiere Salvar vidas ¿Qué harías tú Ricardo? ¿Qué harías tú Janet? Si escuchas Gritos Desde la calle Desesperados Y Que piden Auxilio ¿Qué harías tú? Y digo Uno duerme A veces En calzoncillos Duerme en pijama Lo que sea Pero ¿Qué harías tú Si oyes Que una muchachita Está gritando Por auxilio Y ves por la ventana De tu casa Y Y se ve Y alcanzas a ver Que la lleva Un tipo En los brazos Que se la está llevando ¿Qué harías tú Janet? Por ejemplo Pues yo creo que Salir corriendo Mientras hablo A la policía Tratar de hacer algo ¿Qué harías tú Ricardo? Yo definitivamente Sí En este caso Trataría de De Confrontar Esta situación Y Y por más Peligrosa que eso suene Les pregunto Ricardo Porque ¿Cuántas veces Hemos pensado No? Pues mejor no me meto No me vayan a matar a mí Imagínate O sea Salgo Claro Le grito Y me meto Dos balazos Y hasta ahí llegué Pues yo creo que Como están las cosas Aquí en Chicago Es un deber De nuestra sociedad Aquí localmente Hablando Vicente Frustrar este tipo De 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 Situaciones En una ciudad Tan golpeada Por el crimen No podemos Voltearnos Hacia el otro lado No podemos Simplemente Hacernos Ojos ciegos Y básicamente Sordos Necesitamos Formar parte De 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 ese Pues De ese poder Básicamente Ciudadano Ciudadano Vicente O sea Es Incluso Responsabilidad De nosotros El hecho De que De que pasen Este tipo De cosas Y simplemente O sea Nos convertimos Yo creo En cómplices Si no hacemos Absolutamente nada Y nos volteamos Dio una entrevista La muchacha De 20 años A ABC Ni dio su nombre Ni dio su cara Por obviamente Por seguridad Así es Pero cuenta Así más o menos Va la cosa Que caminaba A La parada Del autobús Cuando vio Que se acercó En una minivan Un hombre Que le sonrió Que hizo contacto Visual con ella Y que siguió Manejando Pero nada más Para estacionarse Y regresar Le decía Le gritaba Ven Brenda En inglés Brenda Ella no se llama Brenda Pensó Se equivocó Pero Luego Quiso llevársela Así como Un costal de papas O sea La levantó Del suelo Se la echó Al hombro Y dice Yo solamente Peso 115 libras Soy No estoy muy pesada Y así fue Como se la llevaba El hombre Y esto que hizo Creía que fue Lo que le salvó La vida Agarró Lo que estaba A su alrededor Que resultó ser La barda O la El El ¿Cómo se llama? El barandal Barandal, sí De una de las casas Que iba pasando Y de ahí se agarró Lo más fuerte que pudo Mientras gritaba Help Help Y empezó a gritar Tan fuerte Y Please Someone help me Empezó a gritar Alguien que me ayude Ayuda por favor Y eso cree que fue lo que Agarrar el barandal Para detener un poco Al agresor Al secuestrador Y gritar por ayuda Que fue lo que Llamó la atención De los vecinos Y algunos salieron A ayudarla Y no solamente Para ayudarla Detuvieron al presunto Secuestrador Hay un video Que le voy a pedir A nuestro amigo Víctor Tobar Que nos suba A la página Oficial en Facebook En Sin Censura Con Vicente Serrano Hay un video Tomado con un celular Un video aficionado Que Muestra La batalla De los vecinos Para detener Al presunto Secuestrador Una Señora De nombre Irma Ruiz Una vecina Dice que se despertó Asustada Era como si La intentaran Matar Así estaba Gritando Desesperadamente La muchacha Y se levantó De ahí Everardo De La Paz Que fue uno De los hombres Que salieron A enfrentarse Al presunto Secuestrador Intentó Someter Al secuestrador Pero dice No tuve tiempo Ni siquiera De ponerme Nada encima O sea Salió Me imagino Que en calzoncillos O en pijama Lo que sea Pero salí corriendo Y fue cuando En algún momento Intentó Detener Al secuestrador Quien se logró Zafar Corrió Por la calle Y Afortunadamente Escuchen bien Escuchen bien Un muchachito De 14 años De edad Fue el que Lo alcanzó O sea Lo correteó Y lo alcanzó Ese muchachito De 14 años De edad Y el señor Este Everardo De La Paz Fueron Fueron Juntos Quienes lograron Detener Al secuestrador Yo te lo comentaba Vicente Anteriormente O sea Este tipo De inseguridad Dentro de nuestra Propia ciudad Nos hace Esa invitación A hacer Si no O sea Básicamente Hay un dicho ¿No? De Vale más Que digan Aquí corrió Que aquí murió ¿No? Pero yo creo Que necesitamos Ponerse granito De arena En este caso Aplausos Definitivamente Para este Chavalo De 14 años Que tuvo la valentía De perseguir A este A este Desadaptado Y que bueno Que pues Ojalá Que la policía Le ponga Un castigo Ejemplar Vicente Porque este Tipo de Situaciones No pueden Seguir Dentro De nuestros Vecindarios Fíjate Mencionas Algo También Que la La persona Atacada Gritaba en inglés En un Vecindario Predominantemente Hispano Vicente Yo creo Que para Estas Situaciones De emergencia De auxilio No hay No hay Idioma O sea Si esta Es universal Definitivamente El grito Si usted Está viendo Una persona Definitivamente Que está pasando Por momentos Difíciles Ni lo dude El sospechoso Ricardo decía ¿Por qué me detienen? No estoy haciendo nada Hay personas O sea Te digo Hay personas Desadaptadas Sociales Hay personas Que sufren Esquizofrenia Hay muchos Muchos Problemas Dentro De este tipo Situaciones No soy Ningún Psicólogo Psiquiatra Para Desarrollar Este tema Pero yo creo Que incluso Nos debería Dar la razón Una persona Educada En este tema Vicente La mujer Solo sufrió Rasguños En su espalda Y en una pierna Pero no se No resultó Lesionada De gravedad Lo que si se sabe Es que el sospechoso Lleva por nombre Juan Robles Tiene 35 años De edad Ha sido acusado De secuestro Y se le ha fijado Una fianza De 850 mil dólares Confirmadísimo Que cuando la comunidad Se une Las cosas Cambian Este es un vecindario Que tiene Una patrulla De vecinos Una patrulla Ciudadana Conocida como Community Watch Neighborhoods O algo así Así que Adelante Que Me da esperanzas Nuevamente De que Si estamos Para ayudar Al hermano O a la hermana En necesidad Este secuestro En el barrio De La Villita En Chicago En el área De la Killer Y la 27 Se logró detener Gracias A la ayuda De los vecinos Al escuchar Pedir ayuda Gritar por ayuda A esta muchacha Ocurrió A plena luz Del día A las 8 de la mañana El viernes Así que Hay que tener cuidado Todos Y todas Los casos Y cosas Que a ti Te interesan Sin censura Con Vicente Serrano Llámanos al 773-8479-1000 O visita Segurosamigo.com Vamos con la reflexión Con mi tocayo Vicente Torres A esta hora De la mañana Adelante Tocayo Te escuchamos Gracias Gracias Tocayo Quizás Hoy no te pueda ver Pero le pido A Dios Y al universo Que allá Donde tú estés No te falte Amor Tranquilidad Paciencia Fe Y esperanza Dedicada A alguien En particular Tocayo Si Tocayo Nuestro gran amigo Jano Que en paz Descanto A Jano Fuentes Hombre caray Quien Muere Al ser víctima De esta ola De violencia Imparable En el área De Chicago Ahí está La reflexión Del día de hoy Desde Tecnicentro Automotriz Recuerde que En la página De Facebook De Tecnicentro Automotriz Usted la encuentra Y puede compartir Con familiares Y amigos Fácil Encontrarlo En Facebook Tecnicentro Automotriz Ahí también están Los cupones De descuento Y bueno En este día También invitamos A nuestra gente Para que Para que no deje Pasar más tiempo Tocayo Para que Esa alerta Que surge En el tablero Con esa lucecita Sea atendida Antes de que se convierta En un dolor de cabeza Así es Tocayo Recuerde que Pues hoy Empieza oficialmente El verano Pero hemos tenido días Bien bien calientes Entonces es importante Que ese automóvil Que usted está manejando Se le dé ese mantenimiento Preventivo Para que no Sufra ningún Percance Y si ese aire acondicionado No está trabajando Adecuadamente Pues aquí en Tecnicentro Le vamos a hacer Esa revisión Esa inspección Para que Para que no Tenga buen Aire frío Ahí adentro Y también Si necesita freno Suspensión Su carro No pasó El test de emisiones O tiene un problema Eléctrico O requiere Una reparación Mayor Como un motor O una transmisión Un diferencial El loan transfer case Aquí en Tecnicentro Se lo podemos realizar Llámenos para hacer Una cita Una pregunta 773-579-0118 O visítenos directamente Aquí en el 3017 A lo este De la calle 26 Ahí mi tocayo Vicente Torres Lo está esperando Junto a su familia Junto a su equipo Para atenderle Como usted se merece Vaya a vivir Esa experiencia Diferente en servicio En atención Y en garantía Y marque para hacer Su cita Su cita No para pedir Un más o menos Usted no pide Más o menos Oiga doctor Como que más o menos Tendría Porque tengo una tos Pues O sea El doctor Tiene que verlo Así Mi tocayo Tiene que ver su auto Para diagnosticarlo 773-579-0118 773 579-0118 Lo atienden De 8 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a viernes Y de 8 a 3 Los sábados Te saludo a la próxima hora Tocayo Muchas gracias Gracias Por más de medio siglo Chicago se ha vestido Con la mejor selección De ropa y calzado En Envisel 918 norte De la avenida Ashland Entre la Chicago Y la Augusta Y si usted Todavía no conoce Envisel Será un placer Atenderlo Ubíquenos Por la bota Y el sombrero Al frente de la tienda Envisel Fue fundado Hace 54 años Por el señor Aquilera de Durango Y hoy en día Es atendido Personalmente Para su esposa La señora Laura Aguilera En Envisel Se encontrará usted La más completa variedad De ropa vaquera Y accesorios Como cintos De vestir Y de pieles exóticas Botas vaqueras Botines de charro Y también para el trabajo Desde zapatos casuales Hasta trajes de negocios Y ropa de vestir Chamarras Abrigos Sombreros De todos los estilos Desde boinas Hasta cejanas De las X que guste Y atención damas Encuentren El vestido Que andan buscando Para cualquier evento Y para los pequeñines Una amplia selección En ropa infantil De vestir Y tradicional En la compra De 100 dólares Reciba 20 dólares De descuento Envisel 312-829-0045 312-829-0045 Muchas gracias Por su preferencia ¿Sabía usted Que hay abogados Que le explican Todas sus opciones Antes de que usted Pague un centavo? Escúchelo de viva voz De la señora Lilia Que ya lo comprobó Al visitar a las amigas De asociados de México Yo nada más llamo Para agradecerle A la señora Ana Yacín Vázquez Que me ayudó En una orientación Que yo le fui a pedir Quiero agradecerle Que me haya ayudado Sin ningún costo No le dé malas ideas A la gente Porque luego van a pensar Que todo es gratis No se crea Lilia Un saludo Lilia Que ya sabe Lo que se le ofrece Estamos para atenderla Si de aquí en adelante Yo voy a ir con ustedes Para mis próximos Este Y pasa la voz La abogada Lourdes Montegudo Y Ana Yacín Vázquez De asociados de México Lo ayudan con sus casos De inmigración Divorcios Todo tipo de accidentes Tráfico Y otras inquietudes Que le quitan el sueño Llame para la evaluación De su caso Completamente gratis Al 773-847-6465 773-847-6465 O visítelos en el 1837 Al oeste de la Sermac Road En Chicago Amigos Insurance 773-847-6465 Llámanos al 773-847-9000 O visita SegurosAmigo.com Amigos Insurance 773-847-6465 Esta es una entrevista Sin censura Ayer clausuró Simbólicamente El penal federal De máxima seguridad Allá en Hermosillo, Sonora Gerardo Fernández Noroña Quien saludo Político Luchador social Activista Librero Y un ETC Muy largo Mi querido Gerardo Fernández Noroña ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días A tu auditorio Pues ciertamente Ayer Vinimos a Hermosillo A clausurar Lo que yo llamo Es el campo De concentración De presos políticos Mexicanos En Hermosillo Es un penal Infame Inhumano Que no debería Ahí mi peña Debería ir O sea Ese penal Debería ser cerrado Con luz las 24 horas Del día No tienes nombre Una visita una vez al mes Eso es un penal durísimo Más muy lejos De la gente Que está siendo enviada Imagínate Mireles Que ya cumple dos años El día 26 Desde Michoacán Su familia Ayer estuvo su hija Y su mujer Visitándolo Los dirigentes La coordinadora Cuatro profesores Están ahí Recientemente Núñez Villalobos Y antes Así Madroño Me parece Que se ha pedido Otro compañero Pues es terrible Entonces estuvimos Ya subí un video De 8 minutos Con él Tuvo 3 intervenciones Navir a favor De la liberación Del doctor Mireles Que ha estado ahí Desde siempre Navir y Michelle Como su persona De confianza Y que ahora Le han negado Ya los accesos Desde hace mucho tiempo Estuvo El profesor Margarito De la dirección De la coordinadora Que ya traía La información De los muertos En Nochitlán Oaxaca Pero no la traía Confirmada Y entonces Solo dijo Que había esa información Yo no quise Todavía manejarlo En las redes Porque Pues con eso Tienes que ser Muy Cuidadoso Y yo que hice Un discurso Ahí pues Planteando La gravedad De la represión Asesinatos Desapariciones Prefabricación De delitos De hecho El sábado Ya también Habían detenido Al dirigente De la sección Dieciocho De Michoacán También inventándole Delitos Para su fortuna Dígate Ahora resulta Que es una fortuna Que demandan Un penal Ordinario Ahí en mil cumbres Entonces No Terrible Terrible La situación En México Y luego Viste Vieron Oficialmente Se reconocen Cinco muertos En la represión Hablan de enfrentamiento Infames Las fotos Los videos Los testimonios Son de una brutal Represión Del gobierno Usando balas No solo Balas de goma Todos los heridos Todos son civiles Todos son heridos De balas Profesores de 22 23 años Asesinados Ayer Me dio una rabia Me dio una impotencia Vicente Es infame Lo que está sucediendo Tenía el dinero De ser obligado A renunciar Como yo he insistido No que Tenía una noticia Y toda esa pandilla De canalla Y yo estoy convocando Decidí Intentar una vez más Este El 6 de julio Es miércoles 6 de julio Le llamamos Un día de De acción Para cambiar A la nación Que la gente No vaya a trabajar No vaya a la escuela No vaya de compras Es un poder enorme Y no te No arriesgas A la gente O sea No tiene que ir A bloquear Calles Avenidas Carreteras Nada Lo que tiene que hacer Es quedar En su casa No moverse No mover un dedo No mover un dedo No mover un dedo Como el propio presidente De los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto Me sorprende Cuando le conviene A través de las redes sociales Rápido Presto Para mandar sus mensajes Y de la represión En Noxistlán Allá en Oaxaca Ni un solo comentario De hecho El último comentario Y lo Criticaba Y lo denunciaba Desde ayer En los espacios De Sin Censura Sobre el Checo Pérez Lo que te habla De una falta De sensibilidad De pantalones Para asumir La responsabilidad Sí, pues Son los cobardes Toman esas decisiones Desde la cobardía De su oficina Él Noño Un copacista Tipejo Y vamos Más fuerte ¿Qué tienen en las venas? ¿Qué desalmados? De verdad No encuentro Un calificativo Había que darles Unos calificativos Muy duros Pero es puro desahogo Lo que tienes que hacer Es obligarlos A renunciar Son unos farsantes Odian al pueblo O sea Quien tenga dudas De estas alturas Quien se come Esa información No está viendo No está pensando Nada O sea No hay ninguna Sola manera De justificar Esa barba Represión No se veía en México Eso desde hace Muchas décadas Hombre Es el regreso Del peor rostro Del PRI Porque además Este PRI Ni siquiera Tiene nada De nacionalista Y revolucionario Ha matado El patrimonio Nacional Ha entregado La riqueza De extranjero Empobrecido Al pueblo Como nunca Se ha concentrado La riqueza En 16 mexicanos Que tienen 143 mil millones De dólares Si esa riqueza Se repartiera Entre los 122 millones Nos tocaría Casi ir a 2 mil dólares Por cabeza Hombre Es una locura Que 16 personas Estén concentrando Esa riqueza No tenemos en México Que cambiar el sistema Político Pero tenemos que cambiar El sistema económico Tenemos que mostrarle Al mundo Que hay un camino Que hay un camino Diferente En beneficio Del ser humano Y que ese camino Es el que debe Reorientarse Hacia todos lados La ambición Es tan grande Que creo que podemos Hacer eso En el país Pero se requiere Mira Yo le digo a la gente Que hay que jugarnos El empleo Hay que estar dispuestos A poner en riesgo El empleo La libertad Y la vida Pues los cinco Que murieron ayer Se jugaron Todos Pagaron con su vida Sus sueños de libertad Y el hartazo Contra la injusticia La barbarie No podemos Ser indiferentes A eso No podemos seguir Apáticos A una situación Tan dramática Viendo como Avasayan hoy A una zona Del país Y mañana Seremos nosotros Hombres Es tan obvio Lo que tenemos que hacer Es tan urgente Que levantemos la voz Claro Hay quien dice Con esta situación Pues está muy lejos El 6 de julio Pues sí No Porque Tenemos que convencer A la gente No se trata Que solo Los que estamos Indignados En este momento Respondamos Sino tenemos que convencer A la mayoría De la población De parar todo De no ir a trabajar No ir a la escuela No ir a la compra Es una acción Poderosísima Que le hace Es veneno puro Para el gobierno Porque el pueblo Mueve todo Si el pueblo No se mueve No se mueve nada Nos tenemos que convencer Y son pocos días De al 6 de julio Para hacer una targa De esa dimensión De ese tamaño Estoy viendo a la gente Que haga videitos Llamando Porque yo Por los asesinados En Oaxaca Por los desaparecidos De normalistas Por el baño de sangre Por los alas miserables Por lo que crea Por lo que se sienta Más indignado Por la corrupción Por lo que crea Que un videito Llamando Yo voy a parar Yo no voy a mover El 6 de julio Y convoque con su ejemplo A muchas más personas Porque es muy grave Y yo le pido A los mexicanos En Estados Unidos Que nos ayuden También También luchando También mandando Su comunicación Planteando Que lo que tenemos que hacer Es lograr la renuncia Ante este Peña Nieto Yo no creo Estoy convencido Que si se va a entregar Esa mentalidad Yo creo que si Del mexicano Que está presto Para Opinar sobre una Y con justa razón Pues con una Una masacre En Orlando Condenar Los actos terroristas En Francia Pero que Prefiere callar Con casos Como el de Oaxaca Con casos Como los que Ya sabemos En su propio país Si Terrible eso Es este No Y mira Estás Hablando Por lo menos De ejemplos Donde Se entiende Que se condenen Esos hechos Pero te lo pongo Peor Algún sector Que está indignado Porque la selección Perdió 7-0 Con Chile Que pide la renuncia Del director técnico Y el país es un drama Y no pide la renuncia De Peña Nieto No Es 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 esquizofrénico Entonces Yo creo que Que justo Lo que pasó ayer También Hace entender Lo que hay En algunos sectores Del país Todo el mundo Intuye Que el paso Que tenemos que dar Es un paso Muy duro Muy Es que nadie Quisiéramos Hombre Pero si La inmensa mayoría Al pueblo Damos ese paso No les alcanza Las cárceles No les alcanza Las balas No les alcanza El ejército Yo estoy convencido Que fue el ejército Disfrazado De policía federal Que hizo la matanza De ayer Es una forma De actuar Clásica Entonces Es este Pues es convenciendo A la gente Pero sobre todo Convenciéndola Con el ejemplo No es que no hace nada No, no Yo voy a hacer Yo individualmente Aquí está Mi video Llamando A que el 6 de julio Yo me sumo Al día de acción Para cambiar A la nación Es con tu Con tu propio testimonio Ahora sigue Con tu propio testimonio Como puedes Convocar a los demás Yo no creo Que haya otra manera Gerardo Gerardo Es grande Gerardo Tú hablas de videos Tú hablas De cambiar las cosas Hace un rato Platicábamos Con el profesor Zenón Reyes Gómez Delegado De la Asamblea Nacional Representativa De la CENTE Por el sector Sindical número 3 De Asunción Nochislán Sección 22 Allá en Oaxaca Y hablaba de que Tienen estimados Por lo menos 35 mil personas Que forman parte De este movimiento En esa zona En particular Y me dice Hay un riesgo Sobre todo En este momento Histórico De un levantamiento Armado De que la gente Diga Nos vamos Hasta donde tope Que la gente Ya ha mencionado Que está dispuesta A poner La vida De por medio ¿Cuál es tu Impresión Acerca De esas declaraciones Ha sido muy cuidadoso Pero muy fuerte También El profesor? Pues mira Yo no dudaría Y creo que sería Un acto De desesperación No requieres Tomar las armas Además no tenemos Armas Y la gente No está preparada O sea Ese no es el camino El camino Es parar Todo Es una fuerza Enorme De la gente En pleno siglo XXI Tenemos que abrir Los ojos Y observar Que podemos hacerlo De manera no violenta Y eso no quiere decir Que no vaya a haber violencia Ayer es el testimonio Que la violencia Viene desde el poder Y seguirá viniendo De ahí Pero no les alcanzan Las balas Si paramos Si paramos Si paramos 10 millones Hombre En el país Si paramos 5 Si paramos Un millón O sea Es una fuerza Muy grande La de la gente Tú dices Todo eso Hay una rebelión En Oaxaca Hombre Y es con las manos Porque no tienen O sea No tienen nada No debemos dejarlos solos La manera de abrir Otros frentes No es ir A llevar a la gente A que te la maten En otros lugares del país Simplemente es El día de acción Y la acción es No ir a trabajar No ir a la escuela 6 de julio Todo el territorio nacional Es invertirle Todo hombre y mujer con quien Es invertirle un día Un día Te van a descontar un día No venga Oye Si a ese llamado Si a ese llamado No Acaban de sembrarse Pues el siguiente paso En esa misma dirección ¿Sigues en No hay gobierno Que aguante esto? Sigo en Sonora Sigo en Sonora Y en el Distrito Federal Desafortunadamente Tengo Digo Afortunadamente Tengo muchos amigos Pero desafortunadamente Estos amigos que tengo Que son muchos de ellos En el Magisterio Me dicen que en Sonora A pesar de todo Hay una gran desunión Un Pues una falta de De interés O miedo No sabemos De formar parte De esta manifestación De repudio Contra la imposición De la reforma educativa ¿Así lo entiendes tú? ¿Cómo te fue ayer en el evento? Yo vi algunas cámaras Vi a mucha gente Ayer fui un grupo de Corozo La verdad El día anterior Había ido un grupo Bastante grande Estuvieron casi tres horas Bajo el sol A cuarenta y seis grados Pues acabaron liquidados Hombre O sea Fue una Una manifestación Pues que le exigieron Demasiado a la gente Tres horas A cuarenta y seis grados Sin una sombra Y es terrible Pediendo que los dejaran entrar Pues era obvio Que no iban a dejar entrar De una comisión No estoy criticando La protesta Simplemente estoy diciendo Que fue un esfuerzo Muy grande Entonces Como muchos de ellos No fueron Margarito Que estuvo el día anterior Estuvo ahí también Yo comentaba Inclusive los policías Fíjate Una cosa que Poca gente pone atención Los policías Con tolete Con casco Son uniformes En su escudo Chaleco Antibala Botas Hasta Arriba El tobillo A cuarenta y seis grados Es infame Hombre Mientras el cobarde De Nuño Y de Tenia Están en su oficina Tan tranquilitos El pueblo Masacrando al pueblo Sufriendo también Las mismas dificultades Del pueblo Es una cosa absurda Pero muy al punto Que me planteas Es claro que la gente Tiene miedo Hombre Nosotros teníamos miedo Yendo ayer al penal Pues si no somos De Ulema No sabíamos Si nos iban a madrear Si nos iban a detener Si Ahí no hay Ni señal de teléfono Afuera del penal Así es Así es Ya los testimonios Los podíamos subir después Si es que O a la prensa Si le daba la gana Hacerlo Ni siquiera teníamos La posibilidad De hacer Lo que está haciendo La gente En plena rebelión En Oaxaca Si no es la manera De compartir la información Y aún así fuimos Y el asunto salió bien Hicimos la que abjura Y todo Es claro que hay miedo Pero tenemos que Que sabe Ayer estuvo una reunión En Hermosillo En la noche Y un compañero No, eso mismo No, es que Oye Que aún le digo Si tú desprecias Al pueblo Hombre Estás hablando mal De la gente Todo el tiempo ¿Cómo la vas a convencer Si no tienes confianza De la gente? Si no tienes Si no estás convocando A que le vuelva Le vuelva El Pondonor A que vuelva A sacar La dignidad Claro que la gente Está Preocupada El 70% De la gente Reprueba Al gobierno Según el diario Reforma Nadie va a decir Que el diario Reforma Su libertad Y si se diera Pues no les alcanzan Las cárceles Ni las balas ¿Cómo van a ir a tu casa A sacarte Si tú estás ahí Parando toda actividad? Es una fuerza Muy grande Y un camino El camino De menos riesgo Para la gente El camino Menos difícil Y se tiene que convencer A la gente Y para convencerla Tienes que creer En la gente Claro Si tú crees Que nuestro pueblo No sirve Pues no lo vas a convencer Pero además Lo tienes que convencer Con el ejemplo Mira Una profesora Aquí en Sonora La de Spasaje Dime Dije Oye ¿Vas a presentar El examen? Le dijo No he presentado El examen Ah ¿No lo presentaste? No No me ha tocado ¿Y vas a ir? Sí Claro que voy a ir Eh Cabrón ¿Cómo vas a convencer A la gente así? Si tú te estás Doblegando Yo creo que los compañeros También tienen miedo Y justificar su miedo En el miedo De los demás Pues sí Definitivamente Porque aunque fueras Uno solo Nosotros ayer A las nueve de la mañana Que era la cita Vicente Estábamos tres Ya no vamos a ir Alguien pensó En no ir De ninguna manera Aunque fueras solos Aunque nos costara Trabajo agarrar La lonota De clausurado Que con tres No la podíamos Manejar bien Dijimos Pues los que estemos Vamos No, 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 no Ahí no te puedes Andar justificando Es que la gente No vino Es que no hubo manera Es que no se dieron Las condiciones No, pero solo voy Es que era el día Es que era el día El padre Es que era el día De no sé qué Y siempre tenemos Un pretexto Pero no Estoy de acuerdo contigo Y desde acá Nosotros nos sumamos A este llamado Para el 6 de julio Miércoles 6 de julio Para que los que Así lo consideren Importante por su país Detengan Sus labores Y te pido Por favor Que nos mantengas Al tanto De los esfuerzos Gerardo Mira Para la gente En Estados Unidos Mexicanos En Estados Unidos También es un esfuerzo Grande Bueno, pues yo les digo Que anuncian Desde Estados Unidos Que el 6 de julio No van a ir a trabajar En apoyo a México Que es un día de acción En defensa de la nación Hombre Si millones Allá lo hacen Pues acá Los mexicanos Van a decir Oye Es que allá No te corren No, pues no Igual, cabrón O sea Si me descuentan Igual Me duele igual O peor Porque además Ya no tengo ningún derecho Un día Un día Que la gente Aporte Con su ejemplo Además Les sirve Para empezar A medir su fuerza Ya que es una Que también Son avasallados Que también Son tratados Con racismo Que les pagan Menos De lo que les pagan A los A los anglosajones Que los tratan Como si les estuvieran Haciendo un favor Un día Pues ese día Que sea El 6 de julio Miércoles 6 de julio Te mando un abrazo Hasta mi querido Sonora Y estamos al pendiente Gerardo Estamos en contacto Vicente Te mando un abrazo Gracias Gerardo Fernández Noroña Ya lo sabe Político Luchador social Librero Y una larga lista Pero sobre todo Un hombre con pantalones Que se atreve a hacer Lo que muchos Y entre ellos Usted y yo No estamos dispuestos a hacer Si le gusta que le hablen Sin pelos en la lengua Escúchenos de 8 a 12 Y si no También Sin censura Con Vicente Serrano Por más de medio siglo Chicago se ha vestido Con la mejor selección De ropa y calzado En Envisales 918 norte De la avenida Ashland Entre la Chicago Y la Augusta Y si usted Todavía no conoce Envisales Será un placer atenderlo Ubíquenos por la bota Y el sombrero Al frente de la tienda Envisales fue fundado Hace 54 años Por el señor Aguilera De Durango Y hoy en día Es atendido personalmente Para su esposa La señora Laura Aguilera En Envisales Encontrará usted La más completa variedad De ropa vaquera Y accesorios Como cintos De vestir Y de pieles exóticas Botas vaqueras Botines de charro Y también para el trabajo Desde zapatos casuales Hasta trajes de negocios Y ropa de vestir Chamarras Abrigos Sombreros De todos los estilos Desde boinas Hasta tejanas De las X Que guste Y atención damas Encuentren el vestido Que andan buscando Para cualquier evento Y para los pequeñines Una amplia selección En ropa infantil De vestir Y tradicional En la compra de 100 dólares Reciba 20 dólares De descuento Envisales 312-829-0045 312-829-0045 Muchas gracias Por su preferencia Le agradezco A todas las personas Que participaron Y asistieron Al evento De Ronaldinho En el Sears Center Arena Y me dio mucho gusto Saludar a mi amigo Chuy Dávila Quien junto a su familia Estuvo disfrutando Del partido Gracias por aceptar La invitación Chuy ¿Cómo andas? Buenos días No, no Pues gracias Gracias sí Vicente Verdad Digo que mi esposa Y mi niño Digo que la pachanearon Verdad Digo que Ver a una personalidad Que realmente Nosotros nos queríamos esperar A que nos firmaran Un autógrafo Pero no Era muchísima La gente que estaba Haciendo cola Para tratar Digamos De llegar cerca De este gigante Del fútbol Qué bueno Qué bueno Que se la pasaron bien Y después de descansar Un ratito Después de pasársela rico A chambearle duro Chuy Porque hay mucha gente Que necesita tu apoyo Necesita tus servicios No, no Pues eso Eso es que ni qué Vicente Digo que Si estamos más Más que puestos Digo que Esta mañana Para las personas Que quieran Hacer sus traducciones Para las personas Que vengan Que quieran hacer Sin contact Este ya La abogada Helen Ya llega en un rato Digo que ya Dice que viene Con las baterías Bien cargadas Digo que realmente Hay que ayudar A las personas Especialmente Ahorita con eso Que está ventilando Del DAPA Realmente en cualquier momento Yo creo que tenemos La decisión Claro que sí Y recuerde La abogada Helen Está de regreso Y Chuy Dávila Ya está más que puesto Como siempre Marque para sus dudas Para que hable Con Chuy Dávila Al 773-277-6666 Y para que haga citas Con la abogada Helen Porque para reunirse Con la abogada Helen Si se necesita cita 773-277-6666 773-277-6666 Las oficinas De Dávila Sin contact Están en el 3604 Al oeste De la calle 26 Casi esquina Con la Central Park En la Villita Recuérdale a nuestra gente Con qué le puedes ayudar Chuy Declaraciones de impuestos Con qué más W7 Traducciones Este O inclusive Digo Muchas veces Que tienen que aplicar Para la compensación Les vamos a llenar La aplicación De la compensación Un sinnúmero Digo De cosas pequeñas Que a veces Es muy difícil Numerar Pero que digo Si nos llaman Y nos preguntan Con todo gusto Posiblemente Lo podamos hacer 773-277-6666 A partir de las 11 de la mañana De lunes a viernes 773-277-6666 A partir de las 10 de la mañana Los fines de semana Mi querido Chuy Pues ya lo sabes Ahí cuando haya fiesta Nos vamos a juntar nuevamente Gracias gente Gracias Digo Que fue un día El padre Ayer también Estuvo muy ameno De verdad Todos esos padres A rodear a los chiquitines De verdad Que es algo Algo bonito De verdad Que felicidades Un abrazo Mi querido Chuy Te saludo en la próxima hora Esa bien Si este verano Busca zapatillas Para las graduaciones Zapatos escolares O tenis De las mejores marcas Como Nike Puma Jordan Converse Van Suest Ketchers Tiene que pasar Por la calle 26 A lindas Sports Shoes Este es un mensaje Para todas las damas Todos los zapatos De verano Están en descuento Compre un par de sandalias Y llévese otro gratis Y para el hombre trabajador Cuentan con botas de trabajo De las mejores marcas Como Caterpillar Timberland Pro Red Wing Y Rocky Están en el mero corazón De la villita 3236 Al oeste De la calle 26 Teléfono 773 523 5399 Mencione que escuchó Este anuncio En Sin Censura Y reciba un descuento especial Sus precios Son tan bajos Que seguro usted Sale con varios pares Así que ya lo sabe Si el más bonito Duradero Y económico calzado Quiere estrenar Lindas Sports Shoes Tiene que visitar Lindas Sports Shoes 773 523 53 99 Amigos 773 847 Llámanos al 773 8479 O visita Segurosamigo.com Amigos 773 847 This is WNDC Porish Indiana Chicago 750 AM Estás escuchando WNDZ Porish Indiana Chicago 750 AM Las voces de la noticia Las escucha primero aquí Que no le cuente Las exclusivas Se producen en Sin Censura Con Vicente Serrano Punto El silbatazo del árbitro Marca el medio tiempo Y mientras los jugadores descansan Aquí llega Fernando Schwartz En Sin Censura 7-0 Una tormenta Que continúa Todavía sobre la cabeza Y es que Entre más pasan las horas No se digiere Lo que pasó En Santa Clara California Sin embargo El fútbol mexicano No puede cometer El error histórico De romper procesos El fútbol mexicano No puede romper La continuidad No puede actuar En la calentura De un resultado Ante la frialdad Que obliga A un análisis seguro Y certero Y una autocrítica Para enderezar el rumbo Ahí está el caso De Jürgen Klinsmann Estados Unidos Lo ha mantenido Contra viento y marea Ha tenido baches En el camino Como ha tenido Buenos momentos Y a final de cuentas Estados Unidos Continúa su proceso Como lo demuestra En esta Copa América Centenario Un 7 por 0 Ha obligado a renunciar A otros técnicos Pero yo me pregunto Lo factible sería Aceptar una renuncia Diable de Osorio Yo pienso Que no es el momento Y hay que darle Tiempo al tiempo Y asimilar Lo que pasó En Sin Censura Su opinión Es muy importante Pregúnteme Que aún Pregúnteme Aproveche para comunicarse Con Vicente Serrano Al 1-800-750-4542 Sin Censura Con Vicente Serrano Oiga Oiga por cierto Hablando de No de fútbol Lo que ocurrió En un partido De fútbol Que vergüenza Del aficionado mexicano Que le falte Al respeto Al himno nacional De Chile Y la rechifla Al himno nacional De Chile También Lo van a defender La rechifla No es ofensa Como tampoco Es ofensa El gritito Homofóbico La afición Se queja De la selección Y no se dan cuenta Que hasta como afición Perdemos por goleada Les puedo asegurar Que si vamos A un lugar Y rechiflan El himno mexicano Estuviéramos Poniendo el grito En el cielo No caigamos En esa situación Una falta de respeto Es una falta de respeto Y no hay Cómo sacar de la vuelta Vamos con Ramón A la línea Sin Censura Adelante Ramón Te escuchamos Buenos días Vicente Saludos a todo Tu equipo Y a ti Y que bueno Que la única estación Que todavía no siga Alistando Lo que está pasando A la sociedad En el mundo entero Y pues voy a tratar De expresarme De la mejor manera Todos los temas Que habla Esos del mismo tema En uno Y primero de México Y el segundo de aquí El primero de México Es de que la verdad Mira si es una realidad Todo lo que Me están escuchando Yo creo que sí Es realidad De que está pasando Que el cambio De educación Que quiere modificar El gobierno No está correcto Lo que puede hacer El gobierno Es que Primero se tienen Que evaluar Para que realmente Se den cuenta Cómo tiene que vivir La sociedad Porque Ellos nomás lo hacen A su conveniencia De clase media Hacia arriba Y la clase baja Se olvidaron Totalmente De ellos Y la verdad Otro punto Del mismo tema Yo creo que Todos los que estamos Conscientes Nos estamos dando cuenta De lo que está pasando En nuestro país Que según De donde nacimos De donde venimos Que es mío Es México Si es momento De que tratemos De expandir Nuestra información De buena manera Y tratar de proteger A nuestros líderes Como por ejemplo A este Al padre Solalinda Y hay muchos más Porque si no El gobierno Nos los va a seguir Deteniendo Para que lo que quiere Es acabar Y para que no sigan Saliendo Para que el pueblo No siga despertando Y del mismo tema Del fútbol La verdad Me dio mucho gusto Que si no sabían Las enchiladas Chile nos recordó Cómo son las enchiladas De buena manera Con todo respeto Y es lo que hace falta Para que no nos sigan Embabucando Perdón la palabra De que sí Hace falta Que no nada más Es el fútbol Respecto al deporte Pero hay muchos Otros deportes De la buena manera De que tenemos que Respetar Y apreciar Muy bien Porque esto Esto es lo que hace falta Para que la gente Desprete Y la sociedad No estemos embabucados En eso Porque el gobierno Lo que quiere Que nos entretengamos En otras cosas Para que ellos Hagan su mejor camino Y mejor trabajo A su conveniencia Hablando de aquí De este país Parecido Lo mismito Aquí también Tenemos que despertar Porque si no Nos va a llevar Vamos a comer Puro pozole Puros tamales Porque está a punto Puede ser De que llegue a ser Un presidente Que un Llega a ser un presidente Y una persona Ignorante A pesar de tener Tanto Millón De dinero Perdón ¿Y qué tiene que ver El pozole Y los tamales Con eso? Porque la verdad No estamos despertando A donde estamos Ahorita viviendo Aquí en este país En Estados Unidos Tenemos que Envolucarnos Un poquito Más De informarnos Que candidatos Tenemos al frente Y Yo quisiera Que ojalá Que no No es posible No se podrá Pero tratar De despertar Y adaptar Un poquito La información De lo que nos Están dando Este Bernie Bernie Sander Está bien Pero Échenle ganas Por favor Y pues Trato de expresarme De la mejor manera Yo también soy parte Del efecto Del cambio De la educación De México Por eso estoy acá Pero aún así No me doy por vencido Y sigo adelante Sigo luchando Gracias Y que Dios los bendiga Gracias Ramón Franchito Te escuchamos En la línea Sin censura Adelante Franchito Bueno No está Franchito A ver Si está o no está Adelante Franchito Adelante No, no te escucho bien No te escucho bien No te escucho bien Te escucho como si estuvieras En un En el baño Háblame bien Mi querido Franchito Te escucho como si estuvieras En el baño No me pongas la mano En el teléfono Ni nada por el estilo Háblame bien Ahí te escucho bien Ahí te escucho bien Ahí te escucho bien Ok No, pues aquí nomás Llamándote Por la situación esta De la Grito es homofóbico Que molesta tanto Yo pienso que Mientras más griten Y si más gritaban Ese grito Creo que le hacíamos Unos 14 goles Yo soy ecuatoriano No soy chileno Pero no tengo nada En contra Ni a favor de la Sociedad LGBT Pero sí me molesta La falta de educación Y cultura De unas ciertas personas Porque no toda la gente Mexicana es maleducada Pero hay unas cuantas Las barras que están ahí Hacen quedar mal Y pues la situación Es que molesta bastante Los siete goles Pues dicen mucho De una mentira Que siguen desarrollando Se hacen los grandes Con Haití Se hacen los grandes Le hacen una Tremenda publicidad Todita de esas Medias Desde allá De México Que son los dueños De los equipos Y pues ahí vemos Que las mentiras No duran mucho Y pues ahí vemos Tremenda Vapuleada Y pues arrastrada Y no me alegra Simplemente Que no pueden vivir De una mentira Y de una farsa Haciéndose los grandes Y cuando les toca a uno Que verdaderamente Que las papas queman Ahí están los resultados Así que despierten Que despierten Esa afición Que no se dejen Seguir sangrando El dinero De los bolsillos Y que no se dejen Ahí lavar el cerebro Porque solamente Es un juego Para tenerlos Mientras los políticos De los países Están roba y roba Y roba Y con el cuentito Del fútbol Los tienen bien amagados Se le va a ir El mal humor A nuestra gente Hasta que venga La selección a jugar Y van a volver A llenar el estadio Lo mencioné En las redes Y también me mentaron La madre Pero es la verdad Ahorita están decepcionados Y que la selección Y que valen Para no se cual Y no se cuanto Y se les va a quitar El coraje Cuando se anuncie El próximo juego Molero Diría el Tuca Ferretti Acá en Estados Unidos Y se vayan a poner Hasta las chanclas Me dicen Es que tú anduviste Anunciando a Ronaldinho Sí, pero es diferente Yo no dejo de hablar De corrupción Yo no dejo de hablar De impunidad Por el fútbol Si hablo de fútbol Me gusta el fútbol Pero no solamente Es de eso De lo que hablamos En este programa Además Quiero decirles una cosa En cuatro tiempos De quince minutos Que duró el partido De exhibición De Ronaldinho Ni un solo grito De Cuando despejaba El portero ¿No les parece Algo para el análisis? Ni estoy dándome Golpes de pecho Ni nada por el estilo Pero qué casualidad Que en el partido De México Contra Chile En cada despeje Del meta Contrario El gritito homofóbico Acá En donde Una gran Un gran sector De De Las aficionados Fueron a ver a Ronaldinho Anglosajones Europeos De otros lados Sudamericanos No hubo el gritito homofóbico Y lo estaba esperando Para grabarlo Pero no Me quedé sin grabar Gracias Frechito José Armando Te escucho en la línea Sin censura Adelante Sí Buenos días Vicente Felicidades por tu programa Pues quisiera yo Opinar sobre El señor Analista político El señor Gerardo Que hablaste hace un rato No, no es analista político Es político Y es luchador social Gerardo Fernández No, no, no Mi querido José Armando Adelante Señor Gerardo Ajá Pues mira Yo estoy de acuerdo Con el señor Gerardo Que el día 6 de julio Nos unemos todos Y que pues este Mi opinión es esta Que pues Que nos unamos todos Aquí en este En este país Y pues que no mandemos Este Mandemos dinero Para México Las remesas Tú sabes que Se les queda A los políticos A los multimillonarios Y pues este Por eso está Como está nuestro país Esa es una La otra Pues este Pues ahora sí Que lo de Florida Hace una encuesta Que si estamos seguros En este país ¿Tú qué opinas? Yo opino Que no sé Mi querido José Armando Yo antes me he sentido Muy seguro Pero ahora Hemos incluso Después del asesinato Porque no se le puede llamar De otra manera El asesinato De Jano Fuentes El profesor de actuación Jano Fuentes Quien participó En este Reality show ¿Cómo se llama? La Voz México O algo por el estilo En la primera temporada Y que estuvo acá En Chicago Como maestro de actuación Por algunos meses Algunos años Luego de su asesinato También me he sentido Preocupado Por la seguridad De este servidor Y del equipo Y lo hemos platicado Así que No sé No sé cómo responder A tu pregunta José Armando Te agradezco mucho Te mando un abrazo Vamos con Alex Adelante Alex Te escuchamos Buenos días Para todos Vicente La verdad Pues cada quien Tiene su opinión Y la mía Es que Mira No es homofóbico Es ganas De llamar la atención De llevarle La contraria A la autoridad Es desde el grito De 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 las cuatro letras No es Don Cuco Es Don Cuco Ah que molestan a Don Cuco Pero mira 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 Vicente Ya tiene solución No te diste cuenta Si viste el partido México-Chile Después del quinto gol Nadie gritaba Un poco Después del quinto gol Ya nadie gritaba Nada Esa es la solución Me trae el cinco Y ya no grita Y nada Otra cosa Vicente Por favor Disculpa mi ignorancia Fíjate que en la mañana Estaba viendo las noticias En el canal en inglés Que dice que 300 Inmates Llamaron Enfermo El mismo día Creo que es para la cárcel Del condado de Cuca Y tuvieron que cerrar No 300 Trabajadores De Del departamento Del sheriff Llamaron enfermos Y no se presentaron A trabajar El mismo día Vicente Así es Oh my god Eso quiere decir Que no hay visitas O como se resume eso Vicente Todo se va Por el caño Porque no hay No hay forma De llevar operaciones Normales En la cárcel Del condado Cuca ¿Atender al público Entonces? No Es complicadísimo Vicente Muchas gracias Gracias Alex Vamos Con José Adelante José Te escuchamos Buenos días Vicente Buenos días Oye Vicente Sobre fútbol No me gusta hablar mucho De fútbol Pero ya todo el mundo Está hablando Yo quería Y soy mexicano Claro Quería que México Perciera para taparle la boca A la mayoría del centro Y sudamericanos Porque todo el mundo Si México hubiera ganado Todo el mundo Ya estaba diciendo Que estaba arreglado Para que México ganara A mí quería que se diera Pero no tan humillante ¿Verdad? Pero por lo menos Se les cayó la boca A los centros americanos Diciendo que estaba Esta copa estaba lista Para que México ganara A ver ahora ¿Qué van a decir Los centros americanos De esto? Segundo Los mexicanos de México No estoy bien empapado Sobre el asunto Pero si es Tratan de mejorar El sistema De que el padre Se lo pasaba al hijo Al hijo Se lo pasaba al otro hijo Diciendo que está bien Lo que está pasando A mí no me gusta La violencia A los muertos Pero está bien Porque la gente Sigue en su ignorancia De querer hacer lo que quieran Y no quieren hacer un cambio Quieren que el gobierno cambie Quieren que el país cambie No entendí José Eso que acabas de mencionar No te entendí ¿Estás hablando De las plazas? No, no tiene empapado Sí, sobre los Sobre los Los maestros de México Sobre los Los maestros de México Lo que habló Otra persona Estaba escuchando Lo que estaba diciendo Sobre los maestros de México Siempre he dicho Yo he querido un cambio Y estoy dispuesto A poner dinero Para hacer un cambio En México Que es lo que se necesita Lo económico Cambia al país Así como Israel Es un país poderoso Por el dinero De los judíos aquí Nosotros podemos hacerlo Porque hay miles de personas Podemos contratar Miles de personas Para un abogado Blah, 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 blah Pero esa asunta A lo que decía De los maestros No estoy bien empapado Sobre el asunto Vicente Pero lo poquito Que oigo Es que dicen Que quieren calificar A los maestros Está perfecto No sé por qué Los maestros Se enojan por eso No José Te voy a pedir un favor Te voy a pedir un favor Sé que anda ocupadísimo Así como andamos nosotros Pero quiero seguir invitando A las personas Que necesiten bajar de peso Ustedes saben Si necesitan bajar de peso Yo bajé de peso Casi 45 libras Con la ayuda Del doctor Mancilla De García Medical Center ¿Cómo le va doctor Mancilla? Buenos días Vicente Muy buenos días Pues sí A sus órdenes Señor Como siempre Pues dándole La información Relacionada con la dieta Y vuelvo a aclarar En realidad Aquí el programa Lo hace el paciente Usted es un digno Representante De que esto Trabaja Esto funciona El paciente comprometido El paciente Que tiene ganas Deseos Necesidad de bajar de peso Lo puede llevar a cabo Y puede mejorar Su calidad de vida Muchísimo Usted bajó de peso E hizo un digno ejemplo De que se pueden hacer las cosas No es tanto El programa en sí Es el ánimo El entusiasmo El carácter Que demuestra cada paciente Al momento de tomar el programa Nosotros estamos Para orientarlos Estamos para ayudarlos En lo posible Pero definitivamente La gente que necesita Y quiere bajar de peso Aquí estamos a sus órdenes Y es un programa real Es un programa Que demuestra con hechos Lo que se está promocionando Le voy a pedir Un poquito de paciencia A las personas Porque la Durante la semana Hemos tenido como 20 llamadas De personas interesadas En hacer este programa De recibir más información Yo les he dicho Que hay una oportunidad De ahorrarse 100 dólares Si lo hacen a través De Sin Censura Si ustedes le llaman A Janet Y se inscriben En nuestra lista El doctor García De García Medical Center Allá en el norte De Chicago El jefe Como le decimos El doctor Mancilla Y este servidor El jefe Ha aprobado 100 dólares De descuento Para las personas Que lleguen en la lista De Sin Censura Y que quieran hacer Este programa Para bajar de peso Doctor Aguánteme tantito Déjame preguntarle A mi hermano Ricardo ¿Cómo sigues? Ricardo ¿Ya cumpliste La primera semana O la segunda semana De la dieta? Apenas la primera semana Vicente En la primera semana De dieta De programa De inyecciones De hormonas Así es ¿Cuánto peso Has bajado? 16 Libras Con 800 gramos 16 No 16.8 Con 8 onzas Sí 16 libras Con 8 onzas Sí Definitivamente Casi 17 libras Ha bajado Ricardo Va a muy buen nivel Va muy Va muy bien Ricardo Doctor Fíjate Vicente Me gustaría hacer La aclaración A las personas El doctor Muy fino Muy honesto Dice que Esto es de parte De las personas Yo creo que El ingrediente Principal En esta dieta Son los productos De gallina Vicente Hay que tener Bastantes productos De gallina Porque Y no quiero que Suene a dieta Porque es Es un programa No solamente No solamente es dieta Para que la gente No vaya a pensar Que Ah pues Dietas como cualquiera Que han hecho En su vida Es que en cualquier lado Vicente Te prometen Incluso ahorita Si usted Prende la tele Lo más probable Es que se vaya A encontrar Un comercial Donde le digan Pierda 40 libras En 5 días Y esto Enróllese en una venda Y esto va a pasar No Tómese esa píldora Aquí lo que se trata Y Yo lo Estoy entendiendo Día a día Vicente Es Pues si por 29 años En el caso mío He comido De la patada O sea Me he hartado De hamburguesas De De pollo De todo 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 Lo que uno come En el día a día Pues Es justo y necesario Y en este caso Para las personas Que se lo perdieron La semana pasada Con un hígado graso A mis 29 años de edad Pues ya empieza El mismo sistema A A pedirte un cambio ¿No? En este caso Y quiero felicitarte Y doctor Quiero felicitar a Ricardo Porque ya bajó De las 300 libras Inició con las 300 Amanecí Vicente En aquel entonces Aquel lunes Con 312.2 Ahorita llevamos ¿Cuánto lunes? 298 Tengo entendido ¿Sí? Por las 298 Y lo estamos anotando Eso quiere decir Que va funcionando El programa Y bueno Quiero que nuestra gente Entienda que no solamente Lo hice yo Sino lo está haciendo Mi familia Y es para Sí Estética Pero sobre todo Por salud Doctor Mancilla Así es Es exactamente El fondo Del asunto Es cambiar La calidad de vida De las personas Cambiar En positivo Su existencia Porque realmente La presencia De sobrepeso En este caso Como bien lo menciona El hígado graso El riesgo de diabetes Problemas con alta presión Problemas en las articulaciones Problemas con el corazón En fin Una cantidad de enfermedades Es que vamos a poder Disminuir el riesgo Y vamos a mejorar La calidad de vida A la persona Pero vuelvo y repito Es un programa Que requiere constancia Requiere entusiasmo Y sobre todo Que la gente Que lo vaya a hacer Tenga ese compromiso Ese compromiso De hacerlo Como ustedes marcan Todo Hacerlo a fondo Hacerlo como dice El programa Sin censura Sin limitaciones Darse esa oportunidad De vida Porque realmente Es una nueva oportunidad Para cambiar sus vidas Y nosotros Estamos en la mejor disposición La oficina Del doctor García Tiene el programa Abierto Para las personas Que decidan Venir a tomarlo Hacemos un examen Físico completo En el examen Vamos a ver Las condiciones Del paciente Y vamos a darnos cuenta Si califica Para poder Enfrentar el programa Y si lo puede tomar Bueno pues entonces Se somete al programa Que no es No es tan difícil Realmente con lo que se pelea Es con los antojos Con la costumbre Con la necesidad De comer las cosas Que se comían anteriormente Pero realmente No se pasa hambre Realmente el programa No va a deteriorarlos físicamente Pueden funcionar Perfectamente bien Siempre y cuando Pues hay que seguirlo Al pie de la letra Tal como se maneja ¿Quiere usted bajar de peso Por salud Por estética Por lo que quiera ¿Quiere bajar hasta 30 libras En un mes? Marque en estos momentos Al 1-800-750-4542 1-800-750-4542 E inscribase en la lista De Sin Censura Para que se beneficie Con los 100 dólares De descuento Que nos ha aprobado El doctor García De García Medical Center Para los amigos De Sin Censura 1-800-750-4542 Yo bajé Yo bajé Más de 40 libras Con este programa En el que ahora están Mi hermano Mi cuñada Mi mamá Y los que vengan 1-800-750-4542 1-800-750-4542 Y si nuestra gente No quiere ahorrar dinero Pues que vayan Directamente con ustedes Doctor Allá en García Medical Center Muy cerca A la Fullerton Y la Central Park ¿Me da la dirección exacta Doctor? Exactamente En el 3538 A lo oeste De la avenida Fullerton Casi esquina Con la Central Park Y el número de teléfono Es el 773-772-1212 773-772-1212 Porque además Quiero decirles Que en García Medical Center Hay una gran variedad De especialistas Hay una gran variedad De estudios Hay una gran variedad De servicios No solamente es esto De bajar de peso Lo de bajar de peso Se los pido que lo hagan A través de nosotros Para que ahorren dinero Para que se ahorren Los 100 dólares Por ir referidos De sin censura Y así pueda beneficiarse De Nomás para ponerles Un ejemplo Muchas personas Me decían Es de que Pues tú tienes De repente Tiempo Para bajar de peso No, les digo Es de que la mayoría De mi día La paso sentado Y este programa Es especial Incluso para esas personas Que trabajan En alguna oficina Para los traileros Vicente Para las personas Los camioneros Aquí del área de Chicago Esto es perfecto Porque pasan Muchas horas del día Sentados Incluso sin actividad Y es inevitable Que suba de peso Usted Entonces Este programa De reconfiguración De su sistema Metabólico Es perfecto Para usted No es una dieta Es un sistema Que usted tiene que hacer Por una cantidad De días A través de De la supervisión Médica Del doctor Mancilla Y después de eso Su metabolismo Va a cambiar Y si usted Mejora Su estilo De comida Definitivamente Esto puede durar Hasta de por vida ¿No? Doctor Mancilla Es sí Dieta Pero también Son inyecciones De hormonas Y es bajo supervisión Médica ¿Por qué se hace Un estudio Antes De determinar Si sí o si no O qué se va a hacer? ¿Por qué el estudio Físico Doctor Mancilla? Bueno Por varias razones La primera razón Es la tranquilidad Del paciente Saber que se encuentra En buenas condiciones Para someterlo A un programa Por otro lado También El conocer Directamente Las condiciones Del paciente Porque algunos pacientes Tienen un sobrepeso Pero por una enfermedad Por ejemplo Tienen problemas Con el sistema De la tiroides O tienen otro tipo De problemas Que les favorece El aumento De peso Y por último Hay personas Que debido A su sobrepeso Tienen otras condiciones De salud Más urgentes Que atender Que bajar El mismo peso Porque ya tienen Consecuencias A otros niveles Que nos interesa más Que arreglen Un problema Del corazón O que arreglen Otro tipo De situaciones Antes de empezarlos A bajar de peso Definitivamente Es un programa Que tiene que ser Supervisado Es un programa Médico No es una dieta No es un No es un simple Intento estético Por mejorar A las personas Esto es una clínica De medicina interna Con especialidad En gastroenterología Y otras áreas O sea que nosotros Nos dedicamos A atender pacientes El programa De pérdida de peso Es algo simplemente Parte de los programas Que tenemos Aquí en nuestra oficina Vemos al paciente De manera integral Y de esa manera También tratamos Lo que es la pérdida de peso Tenemos que ver al paciente Como un ser humano Revisarle completamente Y ver si está en condiciones De ofrecerle el programa Es el reto Es el reto sin censura Para bajar de peso ¿Usted se anima? Pues marque al 1-800-750-4542 ¿Cuántas tiene que bajar? 30, 40, 50, 60 No sé Ricardo ¿Cuántos tienes que bajar tú Más o menos Para estar en tu peso ideal? Ay Vicente Para estar en mi peso Como 100 Unas 100 libras Sin embargo Yo entiendo Que en esta primera fase De este programa Vicente Tal vez yo Baje solamente 40 Incluso Siendo bien rigurosos Tal vez incluso Hasta 50 Pero Yo creo que Me voy a poner juicioso Me Tomo este break Este Receso de 40 días Que tiene que durar uno Y hago una segunda fase Para estar en mi peso ideal La verdad Me ha costado Un sacrificio Enorme La verdad Eso se lo puedo decir En testimonio propio Si quiere una dieta fácil Un programa fácil No llame No lo haga Si quiere Algo que dé resultados Yo soy El resultado Yo soy la muestra De que si funciona Porque usted recuerda Como estaba Y ahora yo uso M De mediano Uso 33 34 De cintura De pantalón Cuando usaba Casi Casi 38 Que está esperando Marque 1-800-750-45-42 1-800-750-45-42 Cuando mi cuñada Ande con Así con 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 cuerpo De Cindy Crawford La Ya no va a querer Ni siquiera Andar aquí Pero está bien Cuñada ¿Cuánto llevas tú Abajo ya De peso? Pues a mí me da Mucho coraje Vicente Porque Ricardo Y yo comemos Lo mismo Y yo llevo Entre 12 Y 13 Nada más Eso es normal Doctor Que los hombres Bajen más rápido Que las mujeres ¿Cómo funciona? Es normal Y depende De cada cuerpo Y de cualquier manera 12 a 13 libras En apenas una semana Y fracción Que tenemos en el programa Es un buen récord Me parece que vamos A poder lograr La meta con ambos Y quiero decirle Que la realidad No es imposible Hay personas Que han perdido Más de 100 libras Obviamente Haciendo Subsecuentemente El programa Y obviamente Su vida cambia Créame Su vida cambia Por completo Le hemos llamado El reto Sin censura Así que Vamos a necesitar La supervisión De los amigos De García Medical Center Del doctor Mancilla Pero recuerde Que El doctor García Nos ha aprobado Un descuento De 100 dólares Para las personas Que vayan referidas De sin censura Por eso le estoy pidiendo Que marque Al 1-800-750-4542 Para que lo pongan En nuestra lista 1-800-750-4542 Doctor Mancilla Hábleme de los otros servicios Que encuentra nuestra gente En García Medical Center Por favor Bueno como le decía Es una clínica De medicina interna Atendemos todo lo que es Medicina del adulto Después de los 15 16 años en adelante Vemos todo tipo De problemas de salud Desde problemas De un examen físico regular Podemos ver personas Con diabetes Alta presión Problemas de asma Artritis Problemas del corazón Además de que tenemos Un servicio muy muy especial Que es la gastroenterología Hay un centro quirúrgico Anexo Aquí a la oficina Donde se hace Las pruebas necesarias Acerca de la endoscopía Y la colonoscopía Que es el cáncer Para detectar El cáncer de colon Que dicho sea de paso Es un examen Que tenemos que hacernos todos Haya síntomas O no haya síntomas Hacia los 50 años Es importante Encontrar el cáncer De colon a tiempo Y la única forma De encontrarla Es haciendo una colonoscopía Y desde luego Estamos a sus órdenes Para eso Y una multitud De servicios más García Medical Center Está en el 3538 Al oeste de la avenida Fullerton Muy cerca A la Central Park En el norte de Chicago El número de teléfono Allá es el 773-772-1212 773-772-1212 Y si quiere bajar de peso Con nosotros En el reto sin censura Con la supervisión Del doctor Mancilla Marque al 1-800-750-4542 Para que se ahorre 100 dolarotes Que nos ha aprobado El doctor García El jefe Para los referidos De sin censura Para quienes vayan En la lista de sin censura 1-800-750-4542 1-800-750-4542 ¿Cuánto tiene que bajar De peso O de plano Usted está Contento O contenta Como luce Mire Yo estoy En la línea Ahí En el En la cuerda floja De la diabetes Alto colesterol Altos triglicéridos Hígado graso Por eso lo hice Por salud Hoy Hasta dormir Como bebé puedo Usted ¿Por qué Se animaría A hacer el reto Sin censura? Marque 1-800-750-4542 Y yo lo voy a dejar Trabajar Doctor Mancilla Porque sé Que tiene Muchos pacientes Y lo voy a estar Molestando En el transcurso De la semana Para seguir Invitando a nuestra gente Para que asuma Su responsabilidad Y baje de peso Si no por estética Por salud Doctor Mancilla Aquí estamos A sus órdenes Vicente Y nos reiteramos Para cualquier servicio Que necesiten El 3538 Lo de Estela Fullerton Aquí está García Medical Center Para servirlos 773-772-1212 Allá en García Medical Center Y aquí seguimos Esperando sus llamadas Para inscribirlo Al reto Sin censura En la lista De sin censura Para que se ahorren 100 dólares En el programa Para bajar de peso 1-800-750-4542 Un abrazo Doctor Mancilla Gracias Igualmente Buena semana Informándole De los casos Y cosas Que a usted Le interesan De Chicago Para el mundo Sin censura Con Vicente Serrano Amigos 773-847 Llámanos al 773-8479-1000 O visita Segurosamigo.com Amigos 773-847 Sea puntual Aquí está La hora 10 de la mañana Con 32 minutos Tiempo del centro 11.32 Para ustedes En el este del país 8.32 Para la gente En el Pacífico La hora Siempre cortesía De mi hermano Pepe Torres En Joyería Torres Omar No importa la ocasión El mejor regalo Lo encuentra En Joyería Torres Omar Más de 30 años Sirviéndole a la comunidad Allá por la Milwaukee Casi esquina Con la Ketsy Échale Carlitos Es tiempo de celebrar Y Joyería Torres Omar 26-24 Norte De la Milwaukee Tiene todo Para la celebración Del bautizo La boda La fiesta De 15 años Cuenta con un surtido Grande en joyas Y precios bajos Porque es el fabricante Más grande Del medio oeste Sirviéndole 7 días De la semana Usted también Puede ganar dinero Vendiendo joyas Del catálogo De Joyería Torres Omar Donde también Hacen reparaciones Mientras usted espera Visite su página web Joyería Torres Omar Los mejores precios en joyas Al mayoreo y menudeo Lindas joyas en oro En plata o diamante Y lo que necesite para bautizos Bodas 15 años Y más Joyería Torres Omar 26-24 Norte De la Milwaukee Teléfono 773 342-1226 Y recuerde Que el oro De Torres Omar Siempre Siempre Luce mejor El siguiente Es otro testimonio De un cliente satisfecho Ponga atención Usted también Puede beneficiarse Seame sincero Don Martín ¿Usted desconfiaba Al principio? Pues sí Es la verdad Es por la razón Que se espera Hasta el último momento Porque no creo Que le puedan ayudar ¿Cuánto tiempo Le tomó resolver Esta situación De su préstamo? Como tres meses ¿Verdad, Rosendo? Sí, exactamente Él vino desde Wisconsin A la oficina A buscar ayuda Rosendo García ¿Le puede ayudar A través de los servicios Y las negociaciones Con los bancos? En donde ustedes Nos estén escuchando No importa si nos escuchan En la costa del Pacífico En la costa este O nos escuchan En el área de Chicago Y estos estados Del medio oeste del país Para ver si pueden beneficiarlo Con las negociaciones Como han beneficiado A Don Martín del Campo ¿En qué parte de Wisconsin Si nos escucha? Estamos en que noche A Wisconsin Hágame un favor Pasa la voz La primera consulta Es gratis para empezar Es lo que hacemos Todos los días, Vicente ¿Y usted qué espera Para hacer su cita? Que revisen su caso hoy 773-964-3859 773-964-3859 Asociados de México Le ofrece asesoría legal Con la abogada Lourdes Montegudo Llámele al 773-847-6465 La primera consulta Es gratis Si este verano Busca zapatillas Para las graduaciones Zapatos escolares O tenis De las mejores marcas Como Nike Puma Jordan Converse Van Suest Ketchers Tiene que pasar Por la calle 26 A lindas Sports Shoes Este es un mensaje Para todas las damas Todos los zapatos de verano Están en descuento Compre un par de sandalias Y llévese otro gratis Y para el hombre trabajador Cuentan con botas de trabajo De las mejores marcas Como Caterpillar Timberland Pro Red Wing Y Rocky Están en el mero corazón De la villita 3236 Al oeste De la calle 26 Teléfono 773-523-5399 Mencione que escuchó Este anuncio En Sin Censura Y reciba Un descuento especial Sus precios Son tan bajos Que seguro Usted sale Con varios pares Así que ya lo sabe Si el más bonito Duradero Y económico calzado Quiere estrenar Lindas Sports Shoes Tiene que visitar Lindas Sports Shoes 773-523-5399 Vamos precisamente A saludar Al propietario De Lindas Sports Shoes Y de Game Time El lugar En donde se surten Los futbolistas De alto rendimiento Como Reinaldo Navia Y André Chitiba Los zapatos Con los que jugaron El partido de exhibición De este fin de semana Los adquirieron Los consiguieron Por cortesía De Don Adolfo Peña Allí en Game Time De La Villita Por la calle 26 Don Adolfo ¿Cómo le va? Seguro que sí Buenos días ¿Cómo está Vicente? Pues aquí contento Don Adolfo Bien ocupado Pero contento Y usted también Yo no Yo estoy triste ¿Por qué? Pues porque perdimos Perdió México Yo pensé que iba a decir Ustedes no van a venir No van a venir Las Chivas El Atlas ¿Qué sé yo? No, no, no Esos sí van a venir ¿Cómo no? Oiga Surtirse de zapatos En Game Time Oiga Y quiero Antes de entrarle A lo de Linda Sports Shoes Decirle que se fueron Muy impresionados Sobre todo Muy contentos Por el servicio Que recibieron Y por las atenciones Que recibieron En Game Time Por los muchachos Por usted Reinaldo Navia Ex-Axtro de las Águilas De la América De la selección chilena De fútbol Y Andrés Citiba De la selección colombiana Y de Pachuca La verdad que Se fueron Muy contentos Y Muy Satisfechos Qué bueno Me da gusto Y quiero decirle A nuestra gente Que el primero Que dijo yo A ver ¿Qué zapatos necesitan? Vayan a Game Time Y ahí Que se surtan Y eso Está para Agradecerse Por siempre Don Adolfo Ya Ya vieron Que es la mejor Tienda Para ir a comprar Sus zapatos De fútbol Para toda la familia Y no solamente eso Querían salir cargados Los chamacones Con pantalones Camisetas Porque saben Que hay de todo Muy bueno Muy bueno Oiga Recuérdeme El número de teléfono Y la dirección Ahí en Game Time Para que también Nuestra gente Pase por sus boletos Para el partido Chivas contra Atlas La dirección Es a 32 Perdón A 34 407 A lo oeste De la 26 Y el número De teléfono Es 773 277 3300 773 277 3300 En Game Time En donde se surten Los que saben En los que Cuando usted necesite Algo para practicar Su deporte favorito Pase a Game Time Oiga Ahí lo esperamos En Linda Sports Shoes También hay muy buenas Ofertas Y muy buen calzado Ahí hay la mejor Selección de zapatos Para toda la familia Desde niños Niñas A mujeres Hombres Zapatos de vestir A los mejores A los mejores precios Ahorita para las Virodaciones Tenemos también Muchos zapatos De mujer En especial Especialmente Todo lo que es de verano Están Super Super Remates Deme el número De teléfono Y la dirección Ahí en Linda Sports Shoes Don Adolfo Es 3236 A lo oeste De la 26 Y el número De teléfono Es 773 523 5399 Donde los esperamos Con brazos abiertos Diario 773 ¿Qué me dijo? 523 523 523 523 523 523 523 523 5259 Correcto Ah para que vea Que si me lo aprendí Oiga Y que digan Que escuchan Sin Censura Para el descuento Especial ¿No? Ah desde luego Que si Mencionen el comercial Y les daremos Un buen regalito Muy bien Don Adolfo Pues donde ande Un abrazo Y estamos al pendiente Para mañana Gracias Hasta luego Hola amigos De Sin Censura Muy buenos días Les habla Juan Rodríguez Orientador Naturista De Med Natural Hoy me enfocaré En tres problemas Diabetes Colesterol Alta presión Si eres una de las personas Padeciendo algún problema De estos Tengo la solución Productos naturales De alta calidad Y sin efectos secundarios Cuida tu salud Inicia un tratamiento Que te ayudará A controlar A regularizar Y en muchos de los casos A eliminar el problema Para diabetes Busca Diabetes Forte Para la presión arterial Med Press Y para el colesterol Colestomet Búscalos en Med Natural En el sur de Chicago Blue Island Melrose Park En el norte de Chicago Entre la Lorenz Y la Central Park Para la sucursal De Med Natural Más cercana a usted Llame al 1-844-633-6288 1-844-633-6288 Que tengan un excelente día Vamos nuevamente A Tecnicentro Automotriz Con mi Tocayo Vicente Torres Tocayo Te escuchamos nuevamente Con mucho gusto Gracias Por una transmisión Y por una transmisión Un diferencial Un transfer case Aquí en Tecnicentro Uno-1-166 Tinder Para que haya su cita 773-579-01-18 Y otra cosa muy importante si se perdió la reflexión del día de hoy la puede encontrar en la página de Facebook de Tecnicentro Automotriz en donde encuentra también los cupones de descuento 773-579-0118 ahí con mi tocayo Vicente Torres para que viva una experiencia diferente en servicio, en atención y en garantía tocayo, te saludamos en la próxima hora gracias atención, estas son buenas noticias la abogada Teresita Marzal Avila se ha trasladado a Oakbrook en donde sigue ofreciendo el mismo servicio los consejos legales y la atención de siempre Marzal Avila Lock Group el grupo legal que encabeza la abogada Teresita Marzal Avila atiende todas sus dudas legales en su oficina localizada en el 900 del Boulevard Jury la suite es la 124 en Oakbrook Marzal Avila Lock Group llame para hacer una cita con uno de sus confiables abogados al mismo número de teléfono de siempre 773-762-2500 773-762-2500 visítelos hoy 773-8473-2500 llámanos al 773-8479-1000 o visita segurosamigo.com Amigo Insurance 773-8473-2500 libres como el viento 100% independientes gracias a usted seguimos informándole sin pelos en la lengua sin censura con Vicente Serrano proteja su patrimonio y el de los suyos Rosendo García y un equipo de profesionales en hipotecas lo defienden de los bancos cuide a sus seres queridos y no arriesgue su propiedad a continuación la información que usted necesita para salvar su casa en Sin Censura con Vicente Serrano Ya llegó a nuestros estudios Rosendo García siempre al pendiente de apoyar a las familias que necesiten los servicios de su oficina para negociar con los bancos una modificación que signifique también una reducción de hipoteca reducción de deuda debido a los cambios en el mercado de bienes raíces recuerde que el número para marcarle a Rosendo y hacer su cita es el 773-964-3859 773-964-3859 las oficinas de Rosendo están en el 2536 al sur de la avenida California muy cerca a la 26 y la California en la Villita a un lado de la cárcel del condado ¿Cómo estás Rosendo? Buenos días Buenos días Vicente ahorita todavía los intereses están bajos esos intereses que tenemos en la oficina vienen directamente del gobierno federal están al 2% si tienes un pago de casa y no tienes el 2% es importante que le llames a Francis en las oficinas está contestando las llamadas ponga su cita si estás atrasado en el pago de casa o tal vez perdites trabajo es importante que llames está Francis contestando las llamadas en la oficina el número es 773-964-3859 y Rosendo las personas que aún no se deciden vale más que hagan el movimiento que llamen para hacer su cita lo más pronto posible porque ha empezado el verano y ahora no hay pretextos no hay explicación que valga porque si hay un proceso de embargo se va a ejecutar durante este tiempo porque ¿qué le vas a decir al sheriff cuando llegue a desalojarte? ¿que hace frío? ¿que no puedes tener a tu familia en la calle? lo que me gusta del programa es si estás atrasado en los pagos de la casa y el sheriff quiere venir a sacarte de ahí porque no hiciste los pagos en un año o dos años es importante que vengas porque tenemos la opción que se llama cash for keys dinero por las llaves de la casa entonces por medio del abogado si tienes que ir a corte él te va a asistir si tienes que hacer una eviction como si una persona tienes que sacarlo de la propiedad también podemos hacer eso lo importante del programa es empezar el programa cuando sabes o tal vez te des cuenta que te reducieron tus horas en tu trabajo si sabes bien que trabajas por una compañía y te dicen ¿sabes qué? por causa de la economía no te puedo estar pagando 10, 15 dólares la hora porque todo está despacio te voy a tener que dar 3, 4 días a la semana o trabajo por las es peor cuando trabajas por el gobierno porque el gobierno no te va a decir cuándo te van a despedir ¿verdad? el gobierno como la recesión que pasó Vicente en 2009 la gente no tenía una idea no tenía ninguna idea que iba a entrar una recesión y podemos entrar a otra recesión y no tenemos una idea cómo están los mercados miramos una recesión en China que afectó a Estados Unidos este año también es posible que podemos entrar en una recesión aquí en Estados Unidos se está se está mirando la economía en ciertos lugares se mira bien en otros lugares no tenemos intereses ajustables de pagos de casa de gente que modificó su casa y los intereses están ajustando todavía viene mucha gente a hablar conmigo me dicen Rosendo tengo este pago de casa el interés ya no está a 3 está a 4 y eso es una diferencia el pago es una diferencia de 100 hasta 300 dólares en tu pago de casa ahora la ciudad de Chicago te está cobrando para tirar tu basura están cobrando creo que 150 cada 6 meses o algo así entonces también va a venir el aumento creo que ya vino ya vino el aumento de taxas pero los bancos no lo van a reportar hasta fin de este año entonces yo digo para septiembre de este año va a haber muchos problemas con la economía y por eso es importante que no dejes que las fiestas y que las cervezas es que imagínate Rosendo imagínate nuestra gente por todo lo que ha perdido y lo que ha dejado en la mesa por su apatía o sea si en determinado momento pudieron haberse ahorrado 100 mil dólares por el cambio en el mercado hipotecario y vuelven a subir las propiedades y no hicieron la reducción de hipoteca se perdieron 100 mil dólares se perdieron 100 mil dólares un ejemplo mi mamá y mi papá viven en una área que se llama Garfield Ridge esta área ha bajado compraron la casa creo que en 320 mil cuando yo conseguí una reducción en 2013 2012 2013 conseguí la reducción para ellos había un viejito al lado de la casa de ellos que él falleció la hija de él vendió la casa en 130 cuando se aprobó el caso de ellos con Chase tenían el banco Chase yo aprobé la modificación pero no nomás modificación reducción de principal se aprobó de 285 que debían con un interés al 3 porque ellos modificaron la casa y subió al 3 tenían el 2 subió el interés al 3 entonces le dieron la reducción de principal de 285 a 130 entonces son 150 mil dólares que les dieron en reducción de principal porque el vecino un viejito ellos vendieron la casa la familia de él vendió la casa en 130 le dieron a mi mamá y mi papá el préstamo de 130 ahora esa casa hoy en día vale 240 de 130 a 240 son 110 mil dólares ya ganaron solo por hacer estas negociaciones con el banco usted que está esperando marque al 773 964 3859 773 964 3859 ahí está Rosendo y su equipo esperando sus llamadas para hacer su cita le pueden atender de lunes a sábado la dirección es 2536 al sur de la avenida california muy cerca a la 26 y la california en la villita 773 964 3859 Rosendo y es importante que si has modificado tu casa que vengas otra vez a la oficina y les voy a decir por qué porque estos intereses están al 2% fijos por 5 años y después se ajustan al 3 se ajusta otra vez a 4 o a 5 entonces estas modificaciones que se hicieron de 2009 2010 2011 2012 ya esos intereses se están ajustando entonces los pagos están subiendo y por eso es importante que modifiquen de nuevo pero con una reducción de principal y cuando te aprueban en esto de reducción de principal van a mirar tu área y comparar lo que vale la casa de usted con una casa igual pero a 2 3 cuadras y qué pasa a 2 3 cuadras de tu vicendario venden casas en foreclosure o sea los inversionistas los compran cash y este las compran en 120 150 y tú debes 200 mil entonces si estás atrasado en los pagos si tu préstamo se ha cambiado de un banco a un inversionista o de inversionista a inversionista legalmente te tengo que decir que tu préstamo ha sido vendido alguien compró tu préstamo en 20 mil dólares y no es justo que tú estás haciendo un pago con un interés ajustable haciendo estos inversionistas más ricos de lo que ya están y aparte de eso el gobierno federal está investigando estas compañías por fraude porque Countrywide se acuerdan de Countrywide para la gente que compró en 2001 a 2009 Countrywide se vendió con todos los portafolios a Banco de América entonces Banco de América tenía demandas también y ellos dieron sus préstamos a estos inversionistas porque no quieren demandas Chase también hay préstamos con Chase que se vendieron a Aquin y a NationStar y todavía se están vendiendo y se están cambiando de un inversionista a otro inversionista porque el gobierno federal está investigando a estas compañías entonces es importante que vengas no esperes tiempo es tu casa es lo más importante inversión la más importante inversión de tu vida no lo dejes en un mes o dos tres meses o cuando no tengas trabajo marque al 773-964-3859 773-964-3859 es Rosendo García nuestro experto en crisis hipotecaria y su equipo que están en el 2536 al sur de la avenida California en la Villita muy cerca a la California en la 26 a un lado de la cárcel del condado Cook esperándolo para ayudarle para negociar con los bancos 773-964-3859 773-964-3859 usted ha escuchado los testimonios de las personas a las que han ayudado usted que está esperando para llamar gracias Rosendo proteja su patrimonio y el de los suyos Rosendo García y un equipo de profesionales en hipotecas lo defienden de los bancos cuide a sus seres queridos y no arriesgue su propiedad esto fue proteja su patrimonio y el de los suyos la información que usted necesita para salvar su casa en Sin Censura con Vicente Serrano El siguiente es otro testimonio de un cliente satisfecho ponga atención usted también puede beneficiarse ¿Le cobraron por la primera consulta María? No absolutamente nada ¿Se sintió en algún momento incómoda? No al contrario es una oficina donde lo atienden muy amable las trabajadoras o asesores o compañeras del señor Rosendo son muy amables muy tranquilas con mucha paciencia lo escuchan a uno yo recomiendo ese lugar 773-964-3859 ¿Cuánto le pagamos por hablar bonito de los servicios? No, no ninguno al contrario que bueno que bastantes personas se den cuenta y traten de hacer las modificaciones lo mayor pronto posible porque uno está trabajando y está entregando dinero y no tiene ningún beneficio Oiga María ¿Y qué va a hacer con los 500 pesos mensuales que ahora sí va a tener para hacer y deshacer? Estaba feliz que me quería ir a Cancún pero con los problemas que hay en mi México mejor me quedo aquí y no voy a que sea lago ¿Y usted qué espera para hacer su cita? Que revisen su caso hoy 773-964-3859 773-964-3859 ¿Qué tal amigos? Saludos de Carlos Rojas de Morelos Mi experiencia como locutor en la radio me ha dado la oportunidad de conocer a nuestra comunidad y entender la necesidad de confiar en un taller mecánico de prestigio y honestidad Por eso hoy tengo la oportunidad de recomendarles a Tecnicentro Automotriz que en el barrio de la Villita es caridad es honestidad respeto y excelencia Tecnicentro Automotriz cuenta con un equipo de técnicos profesionales bajo la dirección y supervisión de Don Vicente Torres y familia Hola soy Vicente Torres invitándoles para que nos visite aquí en Tecnicentro Automotriz 3017 al oeste de la calle 26 a una cuadra del arco de la Villita o si prefiere llámenos 773-579-0118 sirviéndoles desde 1996 y recuerde que en Tecnicentro Automotriz la excelencia es nuestro compromiso Vamos con Chuy Dávila nuevamente a Dávila Sin Comtax está ahí por la 26 casi esquina con la Central Park en la Villita en Dávila Sin Comtax en donde usted recibe atención en relación a impuestos a cuestiones de inmigración con la la ayuda de la abogada Helen en fin mi querido Chuy hay mucho mucho que ayudarle a nuestra gente pues así aquí está Helen quizás le vamos a dar la venida a que mande un saludo a la comunidad déjame a Helen you want to say hi say hi to Vicente here hola Vicente ¿cómo estás? Helen ¿cómo estás? estoy bien mi nuevo esposo ah congratulations congratulations really really happy for you congratulations and wish you the best the best in your married life gracias un abrazo un abrazo and please take care of our people they need your help and I really appreciate what you have been doing for our community gracias la abogada Helen está ahí en Dávila sin contact junto a Chuy Dávila y recuerde que para ella sí se necesitan citas así que marca al 773-277-6666 773-277-6666 Chuy le decía a la abogada Helen que agradezco mucho lo que está haciendo por la comunidad así como te agradezco a ti que por tantos años nuestra gente encuentra ahí en Dávila sin contact el apoyo que necesita para esos trámites no pues fíjate precisamente tenemos aquí al señor Francisco Pérez que viene desde Wisconsin ¿verdad? desde Wisconsin a buscar los servicios de Helen para que le metan un ajuste por eso están aquí las cosas para celebrar que regresan y luego ya está bateando mil que bueno me da mucho gusto marca al 773-277-6666 para que haga su cita con la abogada Helen para que le haga las preguntas pertinentes a Chuy Dávila 773-277-6666 la dirección exacta de Dávila sin contact 36-04 al oeste de la calle 26 casi esquina con la Central Park en la Villita de eso se trata Chuy de atenderle a nuestra gente y de atenderle bien efectivamente bueno más bien gracias a ellos pero realmente la estamos con mucho gusto muy bien pues te mando un abrazo Chuy y que bueno que ya está de regreso Helen ahí en Dávila sin contact André pues dice échale antes sigues pagando altas rentas por una oficina que esperas los espacios disponibles para tu próxima oficina se están agotando no te quedes fuera y sé parte de una comunidad de nuevos empresarios hispanos que dirigen sus negocios desde las nuevas oficinas de la bodega si buscas un espacio amplio moderno y limpio que se ajuste a tus necesidades comunícate hoy al 773-867-1699 con Yolanda Núñez quedan pocos espacios disponibles para tu próxima oficina localizadas en una zona muy conveniente 32 y Western en el sur de Chicago las oficinas son nuevas modernas y se adaptan a tus necesidades 773-867-1699 muy cerca del Expressway Stevenson 55 a solo unos minutos del centro de Chicago recibe más información llamando al 773-867-1699 ¡Anímate! decíguete y aparta tu próxima oficina hoy Amigos Insurance 773-847-1699 Llámanos al 773-847-1699 o visita segurosamigo.com Amigos Insurance 773-847-1699 This is WNBC Porich Indiana Chicago Estás escuchando WNDZ Porich Indiana Chicago 750 AM Elige el único programa noticioso donde se habla sin pelos en la lengua sin censura con Vicente Serrano Voy con Don Samuel a su casa la casa de Samuel la casa de la mejor cecina estilo guerrero del filete volcán que tanto me gusta en donde hubo fiesta este fin de semana Don Sammy primero felicitarlo por el Día del Padre le mando un abrazo y adelante con la información Gracias Vicente igual felicidades caray hombre para todas las personas que nos están escuchando y que nos apoyaron este fin de semana pues les damos gracias a todas las personas que nos han visitado aquí en la casa de Samuel señor, señora de verdad que rico desayuno de verdad les recomendamos aquí en la casa de Samuel y no se diga ese cabrito a las brasas esa iguana nombre que delicia de verdad nombre y ya le tenemos ese famoso esos huevitos al albañil nombre ese búfalo señor, señora de verdad ese búfalo es una delicia todo lo que le recomendamos aquí en la casa de Samuel señor, señora ese búfalo es una carne muy muy deliciosa de verdad es una carne que muchas personas dirán bueno que sabrá pero es un saborcito muy especial pero casi le da el sabor a la a la carne de res señor, señora de verdad que es una una carne mucho muy exótica y muy deliciosa señor también le vamos a recomendar que contamos con estacionamiento gratis y salón para banquetes el salón se encuentra al lado del restaurante recién remodelado para alguna boda unos 15 años un convivio en la familia o una una despedida de la escuela o lo que guste cumpleaños lo que guste estamos para ayudarnos le vamos a dar el teléfono el área es 773 376 74 74 una vez más el área 773 376 74 74 Vicente aquí te esperamos para que disfrutes ese filete volcán claro que sí don Samuel nos vemos un ratito ahí pues para comer sabroso para comer juntos aquí te espero Vicente gracias buen día recuerde que la casa de Samuel está por la serma que entre el boulevard Marshall y la california nos vemos para desayunar comer o cenar todo listo para el arranque del segundo tiempo siga el árbitro y aquí le informa Fernando Joax en Sin Censura el fútbol es un deporte solamente es un juego hay cosas más importantes en la vida que el fútbol pero evidentemente que el orgullo nacional ha quedado mancillado con el 7 por 0 en Santa Clara California ya habíamos advertido que no se podía caer en triunfalismos pensando que después de vencer a Uruguay será ya campeón de la Copa América Centenario el mexicano va muy fácil de triunfalismo a la desazón va muy fácil de la victoria a la derrota va muy fácil de la euforia al enojo y a final de cuenta todos estos matices se reflejan en torno al seleccionado mexicano de fútbol que une pasiones que las devora y que a la vez también las termina no cabe duda que es difícil asimilar una derrota de esta magnitud el fútbol mañana da revanchas aunque este tintineo del 7 por 0 siempre permanecerá en la cabeza y será muy difícil de olvidar circunstancias del fútbol sí accidentes del fútbol también pero es momento de replantear levantar la cara y mirar para adelante el segundo tiempo en sin censura Ricardo Serrano lo lleva en estos momentos a un viaje por el mundo para informarle lo que aconteció un día como hoy en la historia un día como hoy en la historia a continuación en sin censura con Vicente Serrano hoy 20 de junio es el día mundial de los refugiados adoptado por la asamblea general de las naciones unidas en Argentina es el día de la bandera hoy en ese país es feriado nacional en el año 1782 en Estados Unidos el congreso aprueba el diseño del emblema de la nación el sello de Estados Unidos también en Estados Unidos en el año 1867 el presidente Andrew Johnson adquiere el territorio comprado de Alaska a los rusos 1904 se funda la Asociación Internacional de Automóviles Clubs Reconocidos antecesora de la Federación Internacional del Automóvil un día como hoy 20 de junio del año 1933 en el mar Caribe los aviadores españoles Mariano Valverán y Joaquín Collar que habían atravesado el Atlántico a bordo del Cuatro Vientos parten desde La Habana hacia México desapareciendo en el trayecto año 1949 en Argentina el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de este país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos esa ley se mantiene hasta la actualidad 1971 en México se estrena el programa El Chavo del Ocho un día como hoy del año 1977 en Estados Unidos se construye el gran oleoducto de Alaska que atraviesa el estado de Alaska de sur a norte 20 de junio del año 1913 nace el escritor estadounidense Lillian Jackson Brown fallecida en el año 2011 1945 vio nacer al novelista francés Jean-Claude Izzo fallecido en el año 2000 en el año 1954 nació un músico estadounidense de la banda Ben Halen Michael Anthony ese mismo año nace la actriz española Amparo Muñoz fallecida en el año 2011 1960 vio nacer al bajista británico de la banda Duran Duran John Taylor siete años después de eso en 1967 nace la actriz australiana Nicole Kidman de la luz a la oscuridad pasamos al año 1787 cuando se apaga la luz del escritor alemán Carl Friedrich Eibel nacido en 1723 1820 fallece el abogado y militar argentino Manuel Belgrano creador de la bandera argentina nacido en 1770 por último en el año 2005 fallece el escritor y periodista estadounidense Larry Collins el nació en el año 1929 dando un vistazo a los casos y cosas que hicieron noticia un día como hoy 20 de junio para sin censura le informó Ricardo Serrano esto fue esto fue lo que ocurrió un día como hoy en sin censura y usted ¿dónde nos escucha? de aquí de Berwin nos escucho de acá de Urbana ¿en Nueva Village? por acá en Urbana que es mi trabajo pase la voz cada día llegamos hasta donde usted se encuentra sin censura con Vicente Serrano la virtual candidata presidencial demócrata la ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton reiteró en una entrevista transmitida ayer por una cadena de televisión hispana que su objetivo es dar a los millones de inmigrantes indocumentados un camino a la ciudadanía si es que los votantes la eligen como primera presidenta de los Estados Unidos pero en la misma entrevista transmitida por la cadena por cierto es Telemundo Clinton puso algunas condiciones para garantizar el objetivo si tengo éxito si gano en noviembre si tenemos un senado demócrata creo que el partido republicano se enfrentará con la realidad que su oposición a la reforma migratoria con un camino a la ciudadanía es una oposición perdedora que la retórica incendiaria de Donald Trump y sus comentarios despectivos no funcionan en una elección nacional dijo Clinton en esta entrevista con José Díaz Valar para su programa dominical Enfoque en Telemundo la pregunta que yo le tengo a usted ¿le cree usted a Hillary Clinton? ¿le creímos ya a Barack Obama y no cumplió con todo a su favor y no cumplió ¿le podemos creer a Hillary Clinton? ¿qué dice el público? 1-800-750-45-42 hablando de creer lágrimas de cocodrilo decía mi nana que en paz descanse el obispo de Culiacán Jonás Guerrero Corona se disculpó con el presidente Enrique Peña Nieto por la desafortunada declaración que hizo a finales de mayo en una carta dirigida al Ejecutivo Federal y se la dirigió este domingo señaló a través de esta misiva ofrezco públicamente a usted y a su señora sincera y amplia disculpa por la desafortunada declaración que di en los Mochi Sinaloa reitero que un servidor y la diócesis de Culiacán que presido somos respetuosos de las instituciones civiles y sus representantes y estamos comprometidos con una relación institucional de respeto tolerancia con el Estado en función del bien común y es que el 31 de mayo este señor el obispo de Culiacán se pronunció en contra de la propuesta presidencial para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y dijo que era un engaño aunque lo haya dicho el presidente de la república pobrecito que asesores tendrá el pobre la Suprema Corte no hace leyes para que esos son diputados y senadores es un error garrafal otro engaño más no será que anda buscando gavioto en vez de gaviota se escuchó al obispo decir en los Mochi Sinaloa nosotros le presentamos aquí el audio pues ahora discúlpeme señor yo soy una blanca palomita oiga y eso no es pecado levantarle falsos a la gente no es comer carne no debería de confesarse el obispo con quien se confiesa el obispo no es el obispo la máxima autoridad con quien se confiesa un obispo ahí se la dejo de tarea 1-800-750-4542 1-800-750-4542 el exfiscal mexicano Sergio Guadalupe Adame Ochoa fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos acusado de fraude electrónico y lavado de dinero de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos Adame Ochoa quien hasta el 2015 fue director de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco afectó a una institución financiera y lavó dinero para un cártel mexicano pácatelas según la acusación en múltiples ocasiones a partir del 2006 Adame Ochoa refinanció un crédito de casi 2 millones de dólares con el Regional Texas Bank anteriormente Border Capital Bank y McAllen National Bank para la compra de una propiedad llamada Riverside Plaza en Mission usando información falsa la acusación señala que el también exfiscal federal en la década de los 90 declaró falsamente al banco que tenía un ingreso anual de flujo de efectivo no mayor a 500 mil dólares Adame Ochoa quien fue detenido el jueves en San Antonio también está acusado de conspirar con presuntos miembros de un cártel mexicano para lavar dinero el exfuncionario fue presentado en la corte de Distrito Oeste junto con 14 personas más vinculadas al caso que pase el desgraciado 1-800-750-4542 recuerde que hay más información siempre en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano ahí está la encuesta también para que participe la encuesta de todos los días Continúa imparable la ola de violencia en Chicago un niño de 3 años de edad está crítico de salud luego de recibir un balazo 3 años de edad un balazo en el vecindario de Woodland y como le había yo adelantado aquí muere el cantante y actor mexicano Jano Fuentes Jano Fuentes murió el sábado luego de recibir 3 balazos en la cabeza el jueves por la noche a las afueras de su academia tras bambalinas una escuela de actuación en el suroeste de Chicago en el vecindario de Brighton Park muy cerca a la Archer y Ketsy lo han reportado todos los periódicos sabidos y por haber en inglés y en español en Estados Unidos y en México así las cosas en Chicago nadie se salva 1-800-750-4542 más información aquí en Sin Censura los dichos desde la iglesia católica sobre los homosexuales me molestan me lastiman porque soy católico ahí le va la nueva joyita los hijos los hijos que provengan o sean criados por padres o parejas homosexuales sufrirían del acoso escolar así como discriminación de parte de sus compañeros de clase consideró Jesús Carlos Cabrero Romero arzobispo de San Luis Potosí planteó que si aquellos niños o niñas procedentes de familias tradicionales sufren de bullying y ahora de esta manera pues para mí si estoy contemplando que a futuro los niños aguantarán la presión de los niños advirtió después de oficiar la misa dominical de mediodía en la catedral metropolitana enfatizó que un hombre no puede suplir el valor y la presencia de la mujer y viceversa aunque en dado caso se modificaran el sexo comentó lo que veo a futuro a futuro si esto lo van a aprobar las cámaras de diputados pues yo opino que se fijen muy bien porque esto va a tener muchas consecuencias va a haber mucha confusión como ya comienzan a darse algunos ejemplos en otras naciones expuso evaluó que si bien deben favorecer a todas las personas que conforman la ciudadanía también es necesario tomar en cuenta la opinión de las mayorías en la conmemoración del día del padre felicitó a los padres de familia pues tener esa dicha es una experiencia maravillosa otorgada a través de la paternidad la cual permite educar y brindar bienestar a los hijos bueno pues doble felicidad para los que tienen dos padres vamos a la pausa regresamos aquí estamos hablando sin censura sin pelos en la lengua llévanos a todas en tu teléfono en tu tableta en tu computadora o en tu televisión inteligente a través de nuestro canal en la aplicación de youtube sin censura media información al minuto a donde quiera que vayas a donde quiera que vayas o si lo prefieres sintoniza el siete cincuenta a m en todo todo chicago y suburbios de irino michigan wisconsin indiana y a yowa para hablar sin pelos en la lengua somos los públicos sin censura con vicente serrano amigos 7 7 7 3 8 4 7 llámanos al 7 7 3 8 4 7 9 mil o visita seguros amigo punto com que tal amigos saludos de carlos rojas de morelos mi experiencia en la radio como locutor me ha dado la oportunidad de conocer a nuestra comunidad y entender la necesidad de confiar nuestros vehículos a un taller mecánico de prestigio y honestidad por eso hoy tengo la confianza de recomendarles a tecnicentro automotriz que en el barrio de la villita es calidad honestidad respeto y excelencia tecnicentro automotriz cuenta con un equipo de técnicos profesionales bajo la dirección y supervisión de don vicente torres y familia siempre dispuesto a servirles hola soy vicente torres invitándoles para que nos visite aquí en tecnicentro automotriz 3017 al oeste de la calle 26 a una cuadra del arco de la villita o si prefiere llámenos 773-579-0118 sirviéndoles desde 1996 y recuerde que en tecnicentro automotriz la excelencia es nuestro compromiso el siguiente es otro testimonio de un cliente satisfecho ponga atención usted también puede beneficiarse Delia Vázquez cuénteme feliz muy feliz a ver cuénteme cuánto tiempo son cinco meses con estos papeles y entonces nos estamos ahorrando 320 dólares al mes estoy bien contenta o sea que va a comprar carro del año muchas cosas se puede hacer usted se enteró de los servicios de don Rosendo García nuestro experto en crisis hipotecaria con nosotros seguro que sí allí con la radio con usted y yo le dije a mi esposo pues mira vamos a hacer algo porque nosotros estábamos pagando 1634 de al mes pues era bastante entonces me dijo él pues vamos y entonces nos fuimos para allá y así fue como empezamos a finales de diciembre así que lo que tenemos ahorita si vamos a ver son cinco meses y usted que espera para hacer su cita que revise en su caso hoy 773-964-3859 773-964-3859 hola muy buenos días querida audiencia de sin censura les habla Juan Rodríguez orientador naturista de Med Natural hoy me enfocaré en ti mujer estás entre los 40 50 años escúchame te sientes triste con falta de sueño depresión ansiedad bochornos falta de deseo sexual posiblemente estés en un cambio hormonal necesitas regularizar el sistema hormonal tengo la solución hormonas femeninas plus 100% natural y sin efectos secundarios te ayudará a estar bien a sentirte plena y segura hormonas femeninas plus búscalas en Med Natural en el sur de Chicago Blue Island Melrose Park en el norte de Chicago abrimos las puertas para ustedes en el área de la Lorenz y Central Park para la sucursal de Med Natural más cercana a usted llame al 1-844-633-6288 1-844-633-6288 que tengan un excelente día no solo damos noticias también damos la hora 11 de la mañana con 18 minutos tiempo del centro buenas tardes 12 y 18 para ustedes en el este del país 9 y 18 para ustedes en el pacífico la hora cortesía de mi hermano Pepe Torres en Joyería Torres Omar con los mejores regalos para lo que ande buscando para graduaciones para bodas para 15 años para bautizos recuerde que están ubicados en el 2624 al norte de la avenida Milwaukee casi esquina con la Ketsia y al número de teléfono es el 773-342-1226 abren hasta los domingos échale Carlitos es tiempo de celebrar y Joyería Torres Omar 2624 norte de la Milwaukee tiene todo para la celebración del bautizo la boda la fiesta de 15 años cuenta con un surtido grande en joyas y precios bajos porque es el fabricante más grande del medio oeste sirviéndole 7 días de la semana usted también puede ganar dinero vendiendo joyas del catálogo de Joyería Torres Omar donde también hacen reparaciones mientras usted espera visite su página web joyería torresomar.com los mejores precios en joyas al mayoreo y menudeo lindas joyas en oro en plata o diamante y lo que necesite para bautizos bodas 15 años y más Joyería Torres Omar 2624 norte de la Milwaukee teléfono 773-373-342-1226 y recuerde que el oro de Torres Omar siempre siempre luce mejor anota un de este verano en Game Time de la calle 26 con la más grande selección de uniformes gorras, balones y las más respetadas marcas del calzado deportivo atención amantes del fútbol las playeras originales de tu equipo de la liga MX drásticamente rebajadas en Game Time ya tenemos los zapatos de fútbol de la marca Nike de Cristiano Ronaldo además otros estilos en la marca Nike y Adidas de niño y adulto precio regular de 80 horas 49.99 y 39.99 en la compra de un par de zapatos de fútbol a precio regular llévate una sudadera de marca reconocida gratis en esta copa centenario viste la camiseta de tu selección la mayor variedad de playeras oficiales solo las encuentras en Game Time 3407 al oeste de la calle 26 en la viguita teléfono 773-277-3300 anota un golazo y diles que escuchas sin censura para que recibas un descuento especial 773-277-3300 vamos a la línea sin censura está Fidel y quiero opinar adelante Fidel hola buenos buenos días perdón a todo el equipo y feliz inicio de semana oye mira ahorita que estaba oyendo escuchando al señor al maestro que entrevistaste de Oaxaca y también leyendo leyendo todos los chistes y comentarios acerca de que perdió la selección mexicana y creo que tiene algo de razón el profesor estaba yo leyendo uno que decía el presidente ordena que la selección pierda para desviar tú sabes la tensión que hay en Oaxaca y en Chiapas y ahora lo que dijo el maestro que dijo que en el seguro social no iban a atender a la población si nada más a como se llama a los a policía federal tú te pones tú te pones a pensar será cierto o no será cierto porque pues como que hay gato encerrado ahí y para todos los mexicanos ya saben que la federación mexicana o los dueños de los equipos quieran poner 10 jugadores extranjeros y uno mexicano pues yo digo que cuando ven a jugar la Chivas en América y todos los equipos simplemente no vayamos al estadio como este vaya a ser como como no encuentro la palabra correcta para demostrarles que realmente no nos interesa Fidel pero pues la Chivas que culpa tienen si y fíjate que no soy chivista pero es el único equipo que alinea mexicanos no si pero tú sabes que si es mayoría y hay discriminación hacia nosotros mismos yo por ejemplo yo soy un buen 100% mexicano no tomo tequila no como nopales y luego a la Chiva rayada de Guadalajara carnal bueno gracias Fidel es todo pero gracias pase su buen día igualmente cambiando de tema miembros de la iglesia bautista de Westboro protestaron contra la comunidad gay durante el funeral de una de las víctimas de Orlando la iglesia había amenazado con realizar las protestas en los funerales de las víctimas señaló la policía no sé que tienen cahuates en la cabeza miembros de la iglesia bautista de Westboro protestaron en Orlando contra la comunidad gay en uno de los funerales de los 43 de las 49 víctimas perdón de la masacre ocurrida el domingo no este domingo el domingo hace una semana ahí cachito en un baro gay de Orlando en Florida los manifestantes irrumpieron en las cercanías de una iglesia en Orlando donde se realizaba el funeral de Christopher Leónen pero fueron superados por otras personas solidarias con las víctimas de la masacre y con activistas del colectivo de lesbianas gays, bisexuales y transexuales LGBT la policía de Orlando señaló que la situación fue controlada y que estaba orgullosa de la forma como la comunidad mostró amor incluso para aquellos que vinieron a interrumpir en su camino a la iglesia la comunidad bloqueó el paso de los manifestantes que portaban pancartas contra la comunidad gay la iglesia bautista de Westboro que sostiene en su sitio de internet que Dios odia a los homosexuales había amenazado con realizar las protestas en los funerales de las víctimas así lo había advertido la policía Dios no odia yo no sé cómo estas personas pueden ir por la vida diciéndose cristianos yo creo que básicamente esto es lo que le llaman un promotional stunt ¿no? en inglés Vicente es básicamente una manera de atraer publicidad hacia su iglesia qué casualidad que esto pasa salen estos primeros estas primeras muestras de odio sexual ¿no? ante la comunidad LGTB allá en Sacramento California y ahora en Orlando Florida la misma denominación quiere acapararlos el ente público ¿no? los titulares los titulares yo creo más que todo que es es una falta de respeto al que murió pues el que murió creo que la familia debe de tener el derecho a despedir en santa paz a su ser querido un ser querido que se les arrebató de forma violenta así es y de o sea ahí sí que hay un gran dolor porque no hay despedida no hay nada es insensible Vicente de parte de de estos manifestantes porque hijos de Dios porque se está se está dejando al lado de que estamos hablando de que es una persona que está atendida ahí ¿no? o sea estamos hablando de de esa falta de sensibilidad solamente por aprovechar ese oportunismo del que siempre hablo ¿no? cuando hay algún evento donde hay bastantes cámaras donde hay bastante atención y y de alguna u otra manera estas personas están llamando la atención para para formar parte de de esos acontecimientos ¿no? para para hacer la nota del día en otras palabras oye Ricardo dicen que el miedo no anda en burro ha habido un éxodo de personas de la comunidad de la tuna allá en el municipio de Badiraguato en Sinaloa la tierra del Chapo Guzmán y entre ellas salió huyendo la madre del Chapo Guzmán de Joaquín Guzmán Loera quien abandonó la tuna en una avioneta luego de ser recogida por miembros de seguridad del cártel de Sinaloa informó el diario español El País imagínate la huida de Consuelo Loera de la aldea natal del Chapo es según este diario consecuencia de la incursión de un grupo armado al pueblo del Chapo y el saqueo de su mansión a ver hay que regresarnos ahí en esa en esa parte de la noticia Vicente estás diciendo de que entonces miembros del cártel de Sinaloa dígase el puesto que tengan pero son miembros de parte del cártel de Sinaloa llegaron a la tuna Badiraguato a recoger a esta señora y nadie dijo nadie hizo absolutamente nada llegaron en avioneta y se fueron en avioneta pues caray Vicente o sea fíjate lo corrompido lo coludido incluso que el gobierno pudiera estar en este tipo de situaciones digo porque más allá de que sea la mamá del Chapo la que sufrió en este en este ataque hacia su morada pues era responsabilidad del gobierno de acordonar la zona y hacer las investigaciones policía de haber ahí Vicente o sea esto esto así como fíjate lo reporta el diario El País o sea esto ya acaparó los titulares a nivel mundial y es una noticia que definitivamente hizo bastante ruido tanto a nivel nacional como a nivel mundial falla otra tache para Enrique Peña Nieto de que no hizo absolutamente nada ante esta situación y para que veas que de repente también desde adentro de los penales se giran órdenes para hacer esta movilización ciudadanos huyen y suspenden clases por la violencia en la sierra de Sinaloa mientras se identifica como al mochomito al hijo del mochomo como el presunto perpetrador de este ataque en la tierra del Chapo Guzmán señalan a el mochomito sobrino del Chapo como autor del ataque contra la casa de su madre Alfredo Beltrán Guzmán el mochomito hijo mayor de Alfredo Beltrán Leiva y sobrino de Joaquín Guzmán no lo era el Chapo Guzmán declaró la guerra al líder del cártel de Sinaloa en la Tuna el corazón de su territorio en el Triángulo Dorado que por décadas había sido un sitio intocable y seguro para él y su familia de acuerdo con información obtenida por la revista Proceso de testigos directos de los hechos el comando de más de 50 hombres armados vestidos de negro y encapuchados que atacó la mañana del pasado sábado 11 la ranchería de la Tuna en Badidaguato irrumpió violentamente la hacienda de Consuelo lo era madre del Chapo dicen que actuó bajo las órdenes del mochomito y no de Isidro Mesa Flores el Chapo Isidro como se había informado en los primeros reportes sobre los hechos se pudo confirmar que en el momento del ataque la madre de Guzmán Loera se encontraba en el lugar bajo el cuidado de una mujer que ayudaba en las tareas de la casa el comando ingresó al domicilio apuntó con un arma a la persona que cuidaba a la señora Consuelo y le quitaron su teléfono mientras que a la madre del Chapo le exigieron las llaves de la casa le robaron unas cuatrimotos y cortaron el internet para dejarla incomunicada bueno se sabe que Consuelo lo era y la mujer que la cuidaba lograron huir a bordo de una avioneta que despegó de una de las pistas clandestinas que hay allá en ese lugar era de esperarse ¿no? este tipo de situaciones Vicente ya que pues en este caso pues está tras las rejas del Chapo Guzmán alguna persona tiene que tomar el puesto ¿no? pues no que el mayo es el que el que manda ahí para que veas 1-800-750-4542 1-800-750-4542 vamos a la pausa 11 y media tiempo del centro 12 y media tiempo del este 9 y media para ustedes en el Pacífico donde quiera que te encuentres Sin Censura te acompaña y te informa de lo que en otros lados simplemente no se atreve escúchanos a través del 7-50 de amplitud modulada en YouTube bajo Sin Censura Media en Facebook como Sin Censura con Vicente Serrano y en Twitter como arroba Vicente Serrano Sin Censura las noticias como son Amigos 773-847-3 Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com Amigos 773-847-3 Si este verano busca zapatillas para las graduaciones zapatos escolares o tenis de las mejores marcas como Nike Puma Jordan Converse van su Skechers tiene que pasar por la calle 26 a lindas por shoes este es un mensaje para todas las damas todos los zapatos de verano están en descuento compre un par de sandalias y llévese otro gratis y para el hombre trabajador cuentan con botas de trabajo de las mejores marcas como Caterpillar Timberland Pro Red Wing y Rocky están en el mero corazón de la villita 32 36 al oeste de la calle 26 teléfono 773-523-5399 mencione que escuchó este anuncio en sin censura y reciba un descuento especial sus precios son tan bajos que seguro usted sale con varios pares así que ya lo sabe si el más bonito duradero y económico calzado quiere estrenar Linda Sports Shoes tiene que visitar Linda Sports Shoes 773-523-5399 antes de que decida dónde llevar su auto a arreglar lo invito para que considere Tecnicentro Automotriz porque hay muchas personas que siguen llorando por la falta de atención por los servicios mal hechos en lugares de dudosa reputación algunos incluso ya han sido clausurados cerradas sus puertas debido al mal servicio que ofrecían así que yo no veo para que usted quiera seguir sufriendo yo le recomiendo los servicios ahí con mi Tocayo Vicente Torres en Tecnicentro Automotriz para que viva una experiencia diferente en servicio en atención y en garantía esa es la oferta ese es el compromiso ese es el objetivo Tocayo así es Tocayo por eso Tecnicentro Automotriz desde 1996 pues ha proporcionado esos servicios en esos automóviles de aquí de Chicago de la Villita y sus alrededores con toda esa transparencia y esa calidad y garantía en todo lo que estamos haciendo recuerde que todos nuestros servicios de reparación siempre van a ser garantizados y por escrito por eso a la hora de reparar el automóvil si busca un lugar de confianza pues tome esa oportunidad y venga aquí a Tecnicentro Automotriz a conocernos y a vivir una experiencia diferente en servicio en atención y comprobará porque Tecnicentro es el taller en el que puede confiar si ocupa un servicio en frenos en suspensión su carro no pasó el test de emisiones tiene un problema eléctrico un problema electrónico pase aquí por Tecnicentro y nuestros técnicos le van a hacer ese diagnóstico que necesita su auto llámenos para hacer una cita una pregunta 773-579-0118 o visítenos directamente aquí en el 3017 aloeste de la calle 26 a una cuadra del arco de la Villita ahí está mi tocayo Vicente Torres atendiéndole junto a su familia a su equipo como usted necesita para resolver esos problemas con su autocamioneta lo atienden de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes de 8 a 3 los sábados llévese su matrícula consular su número de ITIN en caso de que no tenga el suficiente dinero para solventar esa reparación que necesita su vehículo y para ver si califica para el crédito de hasta un año sin intereses 773-579-0118 para que haga su cita 773-579-0118 recuerde que en la página de Facebook de Tecnicentro Automotriz encuentra cupones de descuento y la reflexión si es que se la perdió en la pasada hora tocayo te saludo y te encargo a nuestra gente gracias gracias sigues pagando altas rentas por una oficina que esperas los espacios disponibles para tu próxima oficina se están agotando no te quedes fuera y se parte de una comunidad de nuevos empresarios hispanos que dirigen sus negocios desde las nuevas oficinas de la bodega si buscas un espacio amplio moderno y limpio que se ajuste a tus necesidades comunícate hoy al 773-867-1699 con Yolanda Núñez quedan pocos espacios disponibles para tu próxima oficina localizadas en una zona muy conveniente 32 y Western en el sur de Chicago las oficinas son nuevas modernas y se adaptan a tus necesidades 773-867-1699 muy cerca del Expressway Stevenson 55 a solo unos minutos del centro de Chicago recibe más información llamando al 773-867-1699 ¡anímate! ¡desíguete y aparta tu próxima oficina hoy! vamos con Chuy Dávila antes de entrarle a los deportes ahí en Dávila 5 se están esperando para atenderlo Chuy Dávila y ya de regreso la abogada Helen de su luna de miel con todo el ánimo con todas las ganas uno de atenderle con sus necesidades como las declaraciones de impuestos la abogada en el caso de la abogada con sus necesidades en inmigración 773-277-6666 ahí en Dávila sin contact Chuy te saludo con mucho gusto nuevamente claro que sí Vicente muchas gracias de verdad ya están teniendo los teléfonos de verdad la gente está al pie del cañón es nada más tratando de escuchar la información y de verdad que das mucha buena información y sí pues aquí con nosotros realmente no es la decepción de verdad aquí tenemos al señor ¿cómo se llama? Arnulfo Guillermo ¿verdad? te quebras un pie o que te quebras si entonces ahí va batallando un poquito pero todos aquí estamos es verdad que da mucho gusto de poder ayudar a personas que necesitan pues la ayuda también te tomas al mismo tiempo que nos estás con sus necesidades 3604 al oeste de la calle 26 casi esquina con la central parque en la villita ahí está Chuy Dávila para las traducciones para las cartas notarizadas para los apostillamientos para las declaraciones de impuestos si quiere irse preparando en caso de que se apruebe o cuando se apruebe DACA y DAPA así que hay que pasar por ahí también la abogada Helen desde la renovación de Micas el proceso de ciudadanía los perdones ahí está la abogada Helen para ella si se necesita cita marque al 773-277-6666 773-277-6666 Chuy y bueno también quiero decirle a nuestra gente que les pueden conseguir en caso de que califiquen que no paguen por esa renovación de Micas o por ese proceso de ciudadanía las autoridades lo que cobran 400 o 600 dólares dependiendo del procedimiento claro que sí Vicente y eso te digo muchas 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 quienes están beneficiando de este beneficio así que digo que pregunten siempre antes de antes de nada más pagar los 450 o los 680 cuando a veces no hay necesidad échele muchas ganas Michu y te encargo a nuestra gente y nos platicamos nos saludamos mañana claro que sí Vicente échele ganas recuerde Dávila sin contact 3604 al oeste de la calle 26 casi esquina con la central parque en la villita el número de teléfono 773-277-6666 773-277-6666 Amigos Insurance 773-847 Llámanos al 773-8479 o visita segurosamigo.com Amigos Insurance 773-847 Los goles las canastas los conrones los mejores lances y hasta los osos arbitrales A continuación los analizamos en Tiempo Extra en Sin Censura Diez veces se ha repetido el 7 por 0 en la Copa América y el décimo le tocó a México ¡Qué curioso! México no tiene tonalidades entre el verde el blanco y el rojo no tiene términos medios una racha histórica de victorias consecutivas una racha histórica de partidos sin perder y un partido oficial histórico en donde se recibe la mayor goleada de la historia esto quiere decir que en la selección mexicana no hay medias tintas y se puede ir a lo máximo como se puede ir a lo mínimo se puede ir a la gran hazaña como a la gran decepción y ahora sin duda alguna que es el momento en el cual no se puede quedar uno con los brazos cruzados y uno debería de buscar la forma en la cual poder levantar un entorno que está totalmente caído pero no con decisiones arbitrarias ni decisiones de calentura creo que es el momento de replantear las cosas y hacerlas de una forma inteligente romper procesos no me parecería la más correcta saludo a don Fernando Schwartz en vivo y en directo en tiempo extra aquí en Sin Censura don Fernando pues ya se ha se ha dicho el 7 a 0 histórico en contra de Chile sobre México ¿qué falló? ¿qué pasó el sábado por la noche? ¿qué vio usted? ¿qué tal Vicente? ¿cómo estás? ¿te acuerdas que te había dicho que no podía haber tronfalismo después del partido contra Uruguay? ¿o es que en México vamos al tronfalismo al fracaso en un santiamén donde no haya existido? ¿qué falló? ¿qué es esas noches en donde nada te sale? ¿qué es esas noches donde te paras en la cancha y pareces un zombie que se te olvidó jugar al fútbol? en 10 minutos Chile apabulló a México y México nunca tuvo la capacidad de reacción ni en la banca ni en el campo para enderezar todo ¿en qué falló? creo que el planteamiento táctico de Juan Carlos Osorio falló en el sentido de no poblar el medio campo con muchos elementos para poder bloquear y de esta forma romper las transiciones de Chile en el juego amistoso contra Chile México jugó por línea de tres y se quebró los circuitos si México hubiera jugado por línea de tres con dos carrileros les estás metiendo cinco gentes en el medio del campo y les dejas vos adelante que también bajan a marcar y es la única forma de romper los circuitos a una selección que rota muy bien dentro de la cancha tan sorpresivo el 7 a 0 y tan doloroso que hasta Ronaldinho estábamos después del partido de exhibición platicando ya en los vestidores y le preguntaba a Roberto su hermano no, no, no estás bromeando no la creía Ronaldinho y la verdad que no obviamente no hubo ni celebración ni nada por el estilo estaban con la boca abierta nadie lo creía es difícil de aceptar un resultado tan abultado en contra sí, pero aparte también el fútbol tiene sus misterios y además no es una ciencia exacta cuando al primer tiempo al minuto 44 que clavan el segundo te cambia totalmente el panorama para la segunda parte estoy casi convencido que si México hubiera ido al marcador uno por cero al medio tiempo otro gallo hubiera cantado no se hubiera ganado tal vez pero no lo hubieran goleado siempre con la elegancia que le caracteriza y con la caballerosidad que le caracteriza Juan Carlos Osorio le ofrece una disculpa al pueblo de México a la afición mexicana aunque dice lo que yo también digo es un partido de fútbol y y se acabó pues no o sea no hay más tragedia la gente tiene que entender que es un partido de fútbol es un juego y y ya sí pero en México nos fijamos más porque pierde la selección que cuando un gobierno nos jote la pata esa es una verdadera realidad yo creo que hay cosas más importantes por la cual sacar ese nacionalismo acervado que se refleja en el equipo tricolor y no en las actividades cotidianas de la vida además pienso que el grave error de México se llama romper procesos y romper continuidad Jürgen Klinsmann con sus altas y sus bajas contra viento y mareas ha mantenido en Estados Unidos y ahí las cosas van Vicente del Bosque después del fracaso en el Mundial de Brasil 2014 fue respaldado y ahí está la selección de España actualmente en el Mundial y perdón en la Eurocopa hay otros que dicen es que Escolari venció después de un 7 por 0 frente a Alemania señores una cosa es un Mundial una cosa es ser país anfitrión de un Mundial una cosa es ser el Skarsgård y otra cosa es ser la selección mexicana me parece que no nos podemos romper las venas esta mañana en la agenda Fox Sports Santiago Baños el director de selecciones nacionales vio la cara y hablaba de eso desde el exacerbado ánimo del mexicano que del triunfalismo va a la derrota y que aquellos periodistas entre los que incluye a varios colegas que llevan años en este negocio Osorio era Dios hasta antes de esta derrota y ahora es una miseria no puede ser que te vayan a los extremos porque sin y al cabo terminas por confundir a la opinión pública Otra cosa hay que decirlo Fernando se perdió contra Chile Chile es una gran selección no se perdió contra una selección de nivel bajo o de nivel menor se perdió con una gran selección de hecho es la reina de la Copa América contra quien hubiera sido lo de menos es el rival la situación es que hay que analizar a fondo causa y circunstancia yo sigo sosteniendo de que en el fútbol actual una goleada es un accidente no es una superioridad muchas veces ganando uno por cero eres superior a tu rival que apabollándolo por siete goles a cero yo sí creo que fue un accidente fue una mala noche escogida la mala noche totalmente de acuerdo pero luego dicen esto es hoyo rota mucho esto es hoyo no tiene un cuadro base yo te pregunto cuando España ha repetido alineación y ya la novedad de la Eurocopa y una vez el mundial otra cosa que tanto fue factor el caso Rafa Márquez está fracturado el vestidor en la selección mexicana de fútbol Fer no, no está fracturado el vestidor y el caso Rafa Márquez yo lo puedo explicar de una forma sencilla ¿cuántos años tiene Márquez? treinta y siete ¿cuántas horas pasó en el avión y cuántas horas de desvelo para el nacimiento de su hijo y no entrenó en la semana? ¿tú lo pones? pues no así de sencillo ahí está la respuesta después de esto ¿qué Don Fer? después de esto prudencia y paciencia prudencia y paciencia hoy lo decía en un editor en la mañana por más que nos hayan pateado el trasero con el siete por cero no hay que darle patadas al pesebre simplemente paciencia autocrítica profundidad perseverancia profesionalismo y no cometer tonterías la pregunta del millón es ¿va a aguantar la federación a los a la horda de colegas tuyos periodistas deportivos que piden la cabeza de Juan Carlos Osorio ya incluso candidatear nuevamente al Tuca Ferretti para que regrese la verdad mucho del fútbol mexicano se maneja desde los medios de comunicación y las opiniones de ciertos personajes que también le hacen daño al fútbol mexicano hay que decirlo con todas sus letras piden la caída del diopolio Televisa y Azteca eso no va simplemente arreglar las cosas es un problema de estructura es un problema de creencia y simplemente los medios no pueden prevalecer sobre el medio yo me llamo Cantú yo me llamo Baños o me llamo Vesio de María me fajo los pantalones y sigo el proceso con Juan Carlos Osorio esto demuestra nuevamente lo que muchos hemos señalado por por periodos que México dejó de ser el gigante de CONCACAF Estados Unidos gana gana bien y está en semifinales México se despide en cuartos de final ya sabes a qué me refiero está superior el nivel del equipo estadounidense al mexicano no es superior no es superior simplemente son momentos y son circunstancias también por ejemplo el equipo de México no logra el quinto partido en el mundial y lo consigue Costa Rica como quien dice cacareamos mucho el huevo y le ponemos poco a la gallina bueno Estados Unidos ya consiguió el quinto juego Don Fer si contra Bélgica y Costa Rica fue más allá Costa Rica también fue más allá en aquel dramático partido donde finalmente quedó eliminado y demostraron Costa Rica y Estados Unidos que en ese sentido cumplieron más que México lo que pasa es de que vuelvo a lo mismo le ganamos a Uruguay somos los mejores del mundo perdemos contra Chile somos los peores y como me decía mi mamá cuando iba a la escuela ni tanta ni muy muy ¿está contaminado el medio del fútbol mexicano en ese sentido con ciertos rasgos de soberbia de creérsela de sentirse dioses por lo que significa el fútbol en el país? evidentemente porque lo voy a decir con toda la verdad este torneo fue creado por Univision y el gran fracaso no es México el gran fracaso es para Univision cuando México no llega a la final pues sí porque se van a caer las audiencias se van a caer se cae todo y aparte Univision hizo esto para contrarrestar a Telemundo por tener los derechos del mundial y Univision se puso en un plan tan difícil con todos los medios de comunicación que incluso tú como periodista pasabas un periscopio desde el palco de prensa y que quitaban la acreditación eso que ni qué oiga Fer y para cerrar el tema de México Chile la enchilada completa que se lleva México por el 7-0 también se está contaminando la afición mexicana más allá del gritito homofóbico que muchos hemos pedido que pare ya y que siguen reportando medios internacionales de Guardian el New York Times todo el mundo está pidiendo que pare y el aficionado mexicano se aferra al gritito ya sabe cuál la rechifla en el himno nacional de Chile me causó mucha tristeza porque respeto es respeto fútbol es fútbol pero el himno es el himno y nos dolería si nos hacen eso al himno nacional mexicano yo creo que también hay que medirle el agua a los camotes desde la afición o soy muy exagerado no, no estás exagerado nos falta ser respetuosos nos falta ser educados nos falta cultura nos faltaría meternos en una licuadora y revolver nuestra idiosincrasia porque creo que como el mexicano es el mexicano se cree el rey del mundo y no lo somos y simplemente lo seríamos si respetáramos a los demás países hermanos simplemente Chile ganó bien hay que reconocerlo y los siglos hay que respetarlos pero simplemente me parece que ya es un hobby perdón voy a ser muy fuerte y muy crítico ir al estadio a joder al próximo y eso que ni qué mi querido Fernando Schwartz bueno cambiemos de tema si le parece y a salvo que nuestra gente empiece a marcar porque ya veo que se encienden las líneas algo hemos dicho que le dolió a más de uno y con mucho gusto los escuchamos aquí en Sin Censura sobre todo pocas veces hay estas oportunidades de de saber que todo el mundo tiene algo que decir ante un 7 a 0 pero hablemos también de los cabaliers de Cleveland que regresan al podio regresan a ser campeones con Lebron de la mano de Lebron James después de tantos años en estos momentos me dice mi hermano que están regresando a precisamente al aeropuerto allá en Cleveland en Ohio los campeones de la NBA los cabaliers de Cleveland se acuerda que alguna vez le dije en este programa que sería histórico que Lebron fuera campeón con Cleveland en el año que Kobe Bryant se fue pues muchas veces la gente no lo creyó pero es la casa de campeón ese taponazo de Lebron ese promedio 36.3 puntos en los últimos tres partidos ese tiro triple de Irving faltando 49 segundos simplemente demuestra grandeza y desde que el equipo de los cafés de Cleveland ganó un título hace 53 años Cleveland tenía tremenda sequía en sus equipos profesionales Lebron regresó a Ohio con la misión de hacer lo que había hecho en Miami y cumplió al pie de la letra el señor James salió en plan Lebron y terminó con el equipo de Golden State en propia California muy bien Fer me siguen llegando mensajes a través de de texto dice dile que no nos venda piñas dile a Fernando por favor que diga la verdad la selección está hecha de niños y no hombre si no reconocemos nuestros errores nunca vamos a aprender por eso pido prudencia autocrítica y análisis y si vendiera piñas estaría ahorita en el mercado de la Mercedes en vez de estar sin censura oye hablando de otras cosas Wilson Contreras el catcher de los cachorros de Chicago debuta en su primer turno al VAT la primera pichada y la bota de cuadrangular home run algo histórico también que se ve en el estadio de los cachorros de Chicago en el Wrigley Field primera primer vez al VAT primer lanzamiento primer home run para Wilson Contreras don Fernando que no sea una golondrina que no hace verano como Paco Torres que anotó un golazo en el Chivas América y después donde acabó 1-800-750-4542 para la gente la gente que se comunica con nosotros y que quiere opinar pues don Fer solamente cuando hablamos sin censura y tenemos el tiempo para hacerlo podemos decir las cosas que hemos dicho acá a veces me sorprende que los que sus colegas se crean los dueños de la verdad absoluta y que tristeza que se maneje así el periodismo deportivo aunque no debería de sorprendernos porque ciertos personajes que contaminan el medio lo han hecho así ya por muchos años que bueno que usted pide lo que pide que es tranquilidad cabeza fría y si se tiene que ir Osorio que se vaya pero con la cabeza fría no así y que lástima que veamos a muchos mexicanos perder la cabeza precisamente por un partido de fútbol cuando es otro más en Brasil se perdió 7 a 1 en casa en el mundial contra Alemania y no dejaron de ser ni Ronaldinho ni Cacás ni me explico si son situaciones que hacen ruido como alguna vez México fue goleado por Brasil 5 por 0 en Miami un amistoso con 4 de Romario o aquella goleada de Italia México 5 por 0 un amistoso o aquella de Noruega 5 por 2 sobre México previo al mundial en fin esta porque fue un partido oficial se le hace más escándalo y porque a final de cuentas a través de la publicidad se hizo creer que jugando México la Copa América en Estados Unidos la tenía ganada sin jugar los partidos con prudencia con paciencia y no cometer la tontería de siempre de romper los procesos y si alguien esperaba sangre en nuestra boca pues que se vaya a ver a Drácula porque nosotros siempre buscaremos el punto positivo de la intervención le mando un abrazo don Fer gracias por hablar sin censura un fuerte abrazo Vicente Tiempo Extra en Sin Censura Bueno estamos a punto de cerrar aquí en Sin Censura la boca retacada de razón de don Fernando Schwartz y bueno don Ricardo vamos a antes de despedirnos a cerrar con información del clima si le parece ah caray se nubló o que así es Vicente se cierra el cielo aquí en la ciudad de los vientos en el sur de la ciudad parcialmente nublado por el momento Vicente sin embargo estas nubes más tarde van a traer agua 83 grados Fahrenheit ya a estos momentos 83 húmedos grados Fahrenheit debí decir por el momento el factor humedad ya se siente 89 grados Fahrenheit para esta noche mejor dicho para este día se espera una máxima temperatura de 88 sin embargo con este factor humedad se sentirá incluso la temperatura en algunas partes de la ciudad a 93 grados Fahrenheit para esta noche despejada la cosa mínima temperatura de 66 grados Fahrenheit con el factor viento 63 se sentirá la temperatura para el día de mañana máxima de 82 con el factor sol y humedad 87 grados Fahrenheit muy pendiente de regreso a casa porque algunas tormentas algo de lluvia está pronosticado también para esta tarde así que maneje con bastante precaución quiero saludar y decirle que me siento muy contento muy feliz le queremos decir porque sé que también tú estás feliz a Danielinho Donacimento nuevo amiguinho de Ronaldinho que es el heredero de la familia porque es el nieto el sobrino mayor está de visita desde California y nos llena de alegría que esté por acá ya todo un hombrecito Danielito fíjate que sí Vicente cómo va cambiando la vida ya en un tono personal ya el primer viaje que hace nuestro sobrino solo solo de costa a costa literalmente y pues un gran orgullo la verdad después te cuento qué le decían las muchachas 12 años yo pensé que tenías 18 le decía a la muchacha y con razón se le iban los ojos con razón quiere ser futbolista este chaval oye Ricardo tú qué harías en mi nombre o qué dirías en mi nombre préstame una feria no no empieces ahí te cuento esto un elemento de la policía municipal de Saltillo Coahuila en México denunció a su hermano quien con la amenaza de mi hermano es policía se dedica a extorsionar el señorón imagina mediante una denuncia en su perfil de Facebook Josué Jiménez afirmó que los actos de su hermano lo han afectado laboral y socialmente ya que la ciudadanía lo señala como alguien a quien se debe tener miedo imagen que quiere cambiar asimismo el policía acusa a su hermano de acoso sexual a menores a las que de igual manera amenaza mencionando el parentesco que tiene con el policía apa hermanito diría el sabio Pompín Iglesias que bonita familia que bonita familia yo sé que tú a mi nombre solamente cosas buenas harías si ya te destapaste con que andar pidiendo dinero a mi nombre loco bueno nos vamos a despedir muchas gracias por su sintonía que pase excelente tarde que Dios me lo bendiga y por favor por favor pase la voz estamos a través de Facebook en nuestra página oficial sin censura con Vicente Serrano en donde don Víctor Tobar nos sigue subiendo información y también a través de nuestro canal de YouTube sin censura media a través de Daisy que sigue editando los videos para que usted se conecte con nosotros y hablemos sin pelos en la lengua sin censura por lo pronto que Dios me lo bendiga nos escuchamos mañana y nos vemos mañana también a través de nuestro canal de YouTube sin censura media a la misma hora y por la misma señal que Dios bendiga México y que ojalá que lo que está pasando en Oaxaca acabe ya porque no podemos darnos el lujo de más muertes de más heridos y que se vaya con todo el peso de la ley contra el que dio la orden de disparar a las autoridades en Noxistlán Oaxaca solidaridad a la distancia y que se vaya a la distancia